Cuando está hablando con alguien se vean dos sonrisas coquetas Sí Se vean dos sonrisas coquetas El señor Un equipo en particular Quería No sabía cómo ayudarse y quería ayudar A alguien más, me explico Y entró el pedo En el de que, no, es que no nos dejaban Colaborar, no es que no los dejábamos colaborar Lo que pasa es que primero nosotros Les decíamos Ayúdense ustedes para que puedan Ayudar a alguien más ¿Cómo vas a ir con otra persona a ofrecerle tu ayuda Si no te sabes ayudar tú solo, me explico ¿Cuánto ganas en YouTube? Actualmente un millón Ay, qué rollo plebada Bienvenidos a otro nuevo video de su compa Del cholo Venado Venudo Como quieran Plebada, pues, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien A quien damos en un nuevo Pues, un vlog, podcast Y ya llegan los invitados Qué rollo ¿Cómo estás? Como tú nos dijiste que le pasara Jack A ellos A mi compa Yossi Yeren Mucha raza nos va a estar preguntando Que si, que pedi Que la verga Tú sabes que A la verga, nada ¿Sabes que estamos enojados? ¿Eh? ¿Eh? Karen, curva Tenga, güey, tenga Discúlpame, discúlpame No, Karen, curva ¿Qué, güey? ¿Por qué, güey? No mentiré Si puedo editar, ahí yo Póntelo, a ver Póntelo, póntelo No, a ver Póntelo, póntelo Yo puedo editar eso A ver, porque Córtalo poquito ¿Por qué estamos enojados? Ay, a ver ¿Por qué estamos enojados? ¿No me habías dicho? Ay, a verga, no Es que yo me embaracé Oye, chalo que me pone el micrófono Aquí, no, aquí Aquí, la pura narita Lo hubiera colgado Ay, en el diamante Ay, ya, bestia Ellos son Los hermanos Mercury ¿Los hermanos Mercury? Él le brinco Ah, no ¿Cómo se llama? No, güey, amor ¿Qué ibas a decir? No, güey, sí, güey Sí, güey Sí te pasó de ver No manches, güey ¿Cómo van a ser los mismos? Eso sí me dolió, güey No mames, güey ¿Pero qué eres de la Toledo? Mira, ahí los vallos Yo soy de Monte Carlo No Cállate a la secca ¿Dónde está, güey? ¿Monte Carlo? ¿Cómo la ve? ¿Dónde es Monte Carlo? Ahí es privada, amor Sí, tú No, o sea, o sea Monte Carlo es un ladito de la Progreso Es una colera rural Que es privada de agua y de luz, pues Entonces No, hombre, güey Ya, güey Con razón Son chistes de la Gira 2024 Ya, güey Es que a ti es un vergal Que no hace chistes, güey Hay que respetar eso Por eso no se te venden los boletos Oye, güey Ya van dos ¿Qué rollo, plebada? Bienvenidos a un podcast más Del Cholo Venudo Cuando dice Cholo Venudo ¿Te refieres a que tienes muchas venas, güey? ¿O por qué venudo? O sea, ¿cuál es el significado de venudo? Venado Venado, me equivoqué, güey Ah, ok Venado Plebada, buenas noches O buenas tardes O buenos días O no sé a qué hora, verga Estén viendo este video Pero, les presento a mi novia, la Chirita Rocha Estamos en... ¡Qué rey, plebés! Saludos ¿Qué nos platicas? ¿Presenta? Les presento a mi novia, la Chirita Rocha Las pueden buscar aquí abajo en las redes sociales En TikTok Hace TikTok bailes y todo Todo tipo de eventos Y pendejo, pendejo, hablando como locutor Pero ya vamos a hablar bien Plebada, tenemos unos invitados muy especiales Que la verdad que... Ya vamos a hablar bien y procede a hablar igual Vamos a hablar bien ya Buenas tardes Ni le dijiste cuándo iba a empezar Buenas tardes, hermanos Estamos aquí en un culto Estamos en un centro de rehabilitación Ya no vamos a salir de aquí, güey Bueno, Plebada Volviendo a la normalidad Estamos con mi compa, el Yossi Igualito La gente piensa que el Cholo es un personaje Pero no, así estás en pendejo El Cholo va a estar hablando Bueno, bueno No puedo ni llevar a cabo un pinche programa En serio Venga, hasta la chelita se está ahogando ya ¿Cómo estás, amigo? Preséntete a la gente que no te conoce Muy bien ¿Y ustedes? Ah, estamos en un albergazazo, mi papá ¿Pues qué? ¿Cómo estás? Pues estoy bien Y me da gusto tenerlo por aquí Estamos con vida, tenemos salud, tenemos familia No traen una prótesis, nada Tenemos amor Que es lo que debe de... Nunca debe faltar una relación Están agarrados así, ¿verdad? ¿Cómo? Están agarrados así Y el lado de arena De amor De amor, sí No, güey, qué bueno que andan por aquí, güey Es que el Cholo no te pregunta a ti, pues Sí, no, el Cholo no más te invitó a ti No, no Es que las preguntas de los hombres son muy de los hombres Las preguntas de los mujeres van para allá Ah, perdón Yo soy muy... Soy bien machista, pues Y soy bien feminista Ay, ya, madre De hecho, ella no puede ni verme, por favor Ah, mentira ¿Yarren, qué rollo, güey? Muy bien, muy bien No, le toca a la chelita, mamá La chelita Ay, chelita ¿Qué onda, Yaren? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios ¿Cómo te sientes aquí en este set? Sigo yo, sigo yo Te siento muy bien Te siento muy bien Excelente, sí Ya los extrañábamos Está muy bonito, está muy bonito el set Gracias Bienvenidos, plebe Se me hace un aplauso Gracias Oye, pero ¿a qué cámara? ¿A qué cámara? ¿Volteo para con ustedes? ¿Volteo para allá? Ok Oye, güey Las 17 cámaras como para qué son Para que... Ay, a la verga Para ustedes para donde quieran Es un vestido como para que gire así todo el mundo No, es puro respaldo Ah, ok Sí, nomás está grabando esa ¿A qué? Es que de hecho la otra no sirve ¿A qué esquiliado es para la guitarra o qué? No Sí, güey No te pases de verga No, no, güey Es que son para respaldo, güey De hecho, esta es mía Esa es tuya Pero no te la puedo llevar Esa es de todos Y ese es el medio Por si se apaga una Y las otras pues ya no sirven Nomás que la quisimos poner para que... Ahí viene ese bichurro Para que vea todo Apantallar, apantallar De hecho, pusimos dos paraguas Haciendo que nomás se ocupa una Nomás no te va a salir bien encandilado aquí No, volteo, volteo No, te va a salir 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 Te va a salir ¿Te bajamos? Joder, lo de harén Que trae unos lentes de lupa A la verga Voy a quitarlo en esta Porque sí me están dando No, es que sí Apágame las luces, por favor Ey, no, fuera de mamá Traer los lentes que trae la de harén No es fácil, güey Tú usas aumento, ¿verdad? ¿Yo? Tú usas aumento Sí, he hecho luz a lentes Ella nomás un culo Nosotros le compré un pantalón Pota esto, güey A ver Un pantalón, ¿qué tiene que ver con pantalón? No sé ¿Qué tiene que ver con pantalón? Con el aumento No, pátalo, pátalo, pátalo No, güey, ya nomás de verlo ¿Verdad que sí tienen chingos? Pues, ¿te ocupas mucho? Sí ¿Tú ves bien, mijo? Porque tú te lo ocupas No, güey, no puedo ni ver No, güey, neta ¿Cómo se le llama esta lente? ¿Como de botella o algo así? No, de botella Todavía no hay nada Todavía no No, güey, yo estoy más ciegos, güey ¿Ey, esta madre qué? Te me hicieron las orejas pegadas No, para que no se me salgan Para que no se resbalen los lentes Es de duendes Es de duendes Plevada, este programa es A mí sabes cómo Me conocen de la colonia ¿Cómo? Como el lente ¿Cómo se llama la enfermedad Que tienes tú en la visión? Dile que se pongan los lentes No hay ni ¿Cómo cerrar los lentes, güey? ¿Cómo se le llama esta enfermedad? Conjuntivitis nerviosa Tengo Neopía Pendejismo No, 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 en tu vista Autentismo ¿Cómo se llama? Tengo más fuerte, más fuerte Ah, güey Se llama miopía con astigmatismo Ah, igual yo A mí en la colonia me conocen como El miopía es con astigmatismo lentes El lente es de miopía con astigmatismo ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué, güey? ¿Hice una? ¿Qué mamá irá a decir? Es que dice la llana, güey Que con ese lente todo me hago eso Ah Y así me dicen en la colonia, güey Porque paso y me miran bien Puedes óptiles No, puta Pero no a los brazos Te voy a decir como todo el mundo Yo creo que la galera no ocupa esos lentes Para verte así Sí No, de hecho se los quita, güey Ah No, más se los pone para manejar la culera, güey Sí, sí Amor, te amo Espérame Se los quita Yo también te amo Te voy a decir como cualquier humano Podría decir Está cabrón Sí, está cabrón Está cabrón La neta Yo con mi mujer no batallo nada No Nada, nada Sola ella Sola ¿Cuándo se van a casar, güey? ¿O qué? Soy la tía esa castrosa Que ya quiere que se casen los... Mira, güey, si me estás preguntando ¿Cuándo me voy a casar O quieres que te inviten a la boda, la neta? No, no, no Las dos cosas ¿No quieres? No, sí quiero Pero, o sea, yo mi pregunta es ¿Cuándo te vas a casar? Y de ahí te pregunto ¿Cuándo me vas a invitar? Te voy a invitar cuando se pase No tenemos fecha todavía No tenemos fecha todavía, compa Pero cuando menos pienses a la verga Quiero que en dos o tres días Te alistes Y alistes y compre los boletos para Dubai No, mentira En el Vaticano Por eso, cerquita Se van a casar en Turquía Sí Queremos casarnos fuera, güey, neta No, sin mamada ¿El chaval y la chelita quieren casar en Turquía? ¿Y tú quieres ir con tu tía? ¿Y qué tiene que ver eso? No, nomás digo Y nosotros no nos hemos casado ¿Cómo me ha dado el anillo? Ya te lo di Ey, a la chelita se le hizo fe el anillo y tú A ver chelita, ¿tienes anillo de compromiso? Sí ¿Cuándo le pediste, güey? No sabes No ¿Qué mamá? No sabes, yo sé No me acuerdo ¿Lo invitaste? ¿Tampoco fue? ¿Te invité? A esa no me la supe A ver, no No se la supieron No, o sea, yo sí supe que se comprometieron ¿Cuándo supiste, güey? Porque yo miré Yo supe que la chelita nomás subió un anillo No Pero como no se subió el contexto real ¿Te lo encontró, pues? Me lo encontré Lo encontró tirado Eh, güey, ¿a poco? A ver, a ver Es que la gente se confunde Vamos a entrar en un tema, güey, muy debatiente Es que empezamos así bien al raíz Guacha Vamos a entrar en La neta Los mejores podcasts, güey, así se empiezan Sí, güey La chelita hace rato me preguntaba ¿Cómo vas a empezar? Y que la verga Eh, cálmate a la verga, mi amor Tranqui, tranquilo Mira, güey No quiero que lo tome mal la gente que lo está viendo A ver, a ver Porque hay gente que sí, a veces sí le molesta Ey, yo a veces me ajoto, ¿no? ¿Tú no? ¿Cómo se dice? No, está bien, está bien Tú ajótate No, el pedo, güey A mí, a mí por lo personal Depende A mí me gusta meterme un podcast, güey Y, y, o sea, yo no voy a saber Cómo se llama el invitado Cuántos días tienen No, yo voy a agarrar cura con él Voy a divertirme Voy a conocer sus experiencias Las cosas que no he contado en cámara Cosas de esas, pues Si tuvieras un podcast Si tuvieras un podcast No, no Porque no tienes Cuando yo los miro, güey Cuando yo los miro A mí eso Yo, por ejemplo, yo miro un podcast, güey Yo le adelanto 15, 20 minutos Porque esos 15 minutos son de Historia ¿Quién es? ¿Cómo salió? Es, güey, sí Biografía La gente se mete muchas veces a los podcasts Para ver el invitado y conocer un poquito A huevo ¿Sí, güey? La chelita Tachando todo Tachando todo en la tabla Eliminar Eliminar Me pregunta ¿Dónde naciste, valio, verga? ¿Dónde naciste? El color favorito Puta No te pases de verga, güey No Aclarando, güey Yo sí también digo lo mismo Pero depende de la persona, güey Si hay mucha confianza Si nos conocemos, Simón De otro modo Una entrevista es muy diferente, güey Esta madre es un pinche juego revuelto Es un video revuelto, güey Justamente lo acabas de decir, güey Una entrevista es muy diferente a un podcast, güey Simón Es muy, muy diferente ¿Cuánto ganas en YouTube? Actualmente Un millón cuatrocientos ¡Gatú, madre! No, vistas no, güey No, mentira Es que está bien para que se des los clips Ve y lo pones al principio Y no dijiste nada La creyeron a la verga ¿Cuánto ganas en YouTube? ¿Cuánto ganas en YouTube? Y yo la parte de qué Un millón cuatrocientos ¡Gatú, madre! Es todo, gracias, gracias Este lo hace real, TikTok Y lo comparte en la 10 ¿Cuánto ganas en YouTube? En la 10 ¿Cuánto ganas en YouTube? Un millón Y ahí lo cortas ¿Le va a dar? ¿Y qué más me decías? ¿Qué preguntó? No, no, yo ya te... ¿Qué preguntaste tú a mí? Es que... No, no te pregunté nada Que el amor Que se quiere casar Que no te da el anillo Yo nunca hablé ¿Cuándo te vas a casar? Nunca hablé de cosas malas Bueno Nos preguntaron ellos ¿Cómo me pediste matrimonio? ¿No supiste cómo le pedí? ¿Eh? No, nunca supe ¿Tú sí supiste? Sí, supe, pero ya no me acuerdo No seas mamón Yo me acuerdo Porque a la chelita Le estaban diciendo Que tú le pusiste El anillo al revés Por eso me acuerdo No me acuerdo Si fue en un partido De los tomateros Ah, sí sabe Ah, ya me acordé Ah, es que ya que nosotros dijéramos Yo no me acordaba tampoco Ah, ya ves O sea, sí lo vi pues Y yo vi A huevos Todo el estadio supo Pues si mi novio me puso el anillo Donde me lo había puesto ahí Sí, es cierto Porque salí desde el periódico Sí, y ahí se queda Qué verga, Yaren ¿Qué? ¿A qué hora se convirtió En nuestro podcast? Estamos Sí, no, no, no Es lo que te iba a decir Nosotros le estamos sacando Las zópolas Se estaba dejando Se apoderaron de mi podcast Muy pedo No, no, está bien ¿Dónde se conocieron? Es un podcast revuelto, güey ¿Qué tienes, hermano? Con el color favorito Yo te dije ¿Pásame la tabla, chelita? Ya ven A ver la pregunta Que iba a ser la chelita, güey No te sabes la clave ¿Eh? ¿No te sabes la clave? ¿Cómo no? A ver El cholo venado El cholo venado No, no, no te equivocaste El cholo venudo Ay, sí, me equivoqué, güey Un, dos, tres, cuatro Está más grande que la pantalla Que tiene un player en el cuarto Esa madre Es mamón, güey No, sí, güey No, güey, la neta Que qué chulada, güey Me gusta esta cura La neta Comenten ahí, comenten A ver Pregunten cuál es el color favorito Yo, si yo A mí se me hace que es el morado No sé por qué ¿Quién sabe? La risa de la chelita ¿Sabes que mi color favorito Es el negro Y ya fuera mamada? Neta Neta El negro y el blanco El blanco y el negro, güey Y para de contar Sí, lo sabemos Yo cuando me pongo el playero Pero viene siendo el gris, ¿no? Hasta raro se me hace Que no traigas el pinche pants de Adidas Que traes todo el tiempo negro Es el del invierno, ese Es de la época pasada No, es que Adidas ya no me mandó La gente que no sabe Al cholo lo patrocinaba Adidas Tomás que se hacía pendejo Y nunca quería decirlo Siempre traía pants Adidas Todo el tiempo La neta Tengo como cinco, güey, negros No, yo sé que tienes un putal Sí tengo No pienses que es el mismo El cholo me decía Eh, güey, cuando ocupes pants Aquí tengo No, yo le he mandado fotos Eh, güey, ¿qué vamos a grabar ahora? Antes cuando grabamos Este o este Y eran los mimitos Ah, no, yo tengo una duda Yo tengo una duda Habla la chela Ustedes dos, ¿cómo se conocieron? Ustedes Tú, el cholo Ah, lo que pasa es que un día Fuimos con unas p***as Ah, chinga Dile que cuando lo conociste Ya estabas conmigo Sí La buena que no estaba conmigo No, ya estaba conmigo Ya te lo estoy con el cholo Tú, virgo No, pues así Tú no estabas No, yo no estaba No, yo no estaba Chelita Que te tengo que verlo Por ahí soy yo Buenas tardes Buenas Ah, buenas tardes Pedro, Pedro, ¿qué rollo? Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Unos pictures Unos videos Ay, a ver, a ver El Pedro vino al baño Un día lo ganaste No, ahorita que tenga El chulo de baño Se puso bueno esto, güey ¿Qué? ¿Masas al momento ya no? Sí me van a un perro A ver, chalo, güey Te está pidiendo like Lo de esa madre Cagazo Qué chulo, güey Oye, ¿cómo? Entonces se nos dieron con las p***as No, no, no Hay que responderle No, dije frutas Es que fuimos a la frutería Marela Sí, te acuerdas que andábamos En el mercadito, güey No, mira lo que pasa ¿Qué, qué? Agarramos una toronca Y luego una mano acá Fue la historia de amor ¿Por qué te conocí, güey? No, pues, este quito era amor Yo, eh, no, mira Y yo decía, no, mira Y yo, no Se tiró un vergazo ¿Se asaltaron los dos o qué? No, yo estoy carburando, es cierto ¿Cómo lo conocí? Yo sí me acuerdo ¿Cómo te conocí? Yo te conocí con el Alex Reyes, ¿verdad? ¿Estás loco, güey? ¿Qué Alex Reyes? Ah, no, tú ya estabas con nosotros Antes del Alex, güey Sí, ay, mijo Pues si yo fui el primer youtuber Ahí contigo ¿Pero cómo lo conocimos? ¿Cómo lo conocimos? Con el Triki Tuki ¿Cómo se llama el chaval? No, el payasito Ajá, es que el, el, el Mentira ¿Cómo se llama? El Triki Tuki El Triki, el Triki Ah, el Triki Saludos, compa Triki No, camarada Sí, es cierto, güey Yo me acuerdo que nos conocimos Una broma que le hicimos Por una broma, güey Sí, de que enriflado y la verga Sí, mon Que tú nos ayudaste ¿A quién, al cholo? ¿O de dónde te sacó él a ti? Espérame, ya me acordé La pregunta es para él Porque yo lo contestaba Porque ya estoy viendo Que el güey no se acuerda El Triki me invitó Me invitó a asaltar a unos vatos Esos días, asaltamos Ya, asaltamos para la comida Ya de cuentas Después nos fuimos a grabar La broma era Asaltar a unos chavalos Pues unos músicos Ah, sí, sí, sí Simón El Triki nos presentó Sí, sí, el Triki fue el Causante que tú y yo Nos habláramos y así La verga Sí, 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 sí Y ahí para adelante Pues, cholo, ya Sí, cierto, nos conocimos Por medio Ahí para adelante Me brinqué para acá La verga El Triki fue como que El intermediario De cuenta que nosotros Íbamos a grabar una broma Para unos músicos Tú tenías más experiencia, güey Con las cámaras Me acuerdo de ese pedo Simón Y yo fui nada más Ese día no fue Cristian No lo invitaste Sí, no quisiste Y yo me acuerdo Ah, ¿para qué queremos Ese pedo? Sí, no me acuerdo Machín El Triki me dijo Oye, güey ¿Cómo que me ibas a grabar Un video de camarógrafo? Me dijo Ah, Simón Le dije yo Entonces yo fui a grabarlos A ellos Y estaba este güey Y estaban otros vatos Que eran compas ahí Igual de los músicos No recuerdo bien El caso que Este güey era bien platicador No, todavía O sea, yo sé que todavía Sí, me estaba quemando un gallo ¿Qué me estamos haciendo? Pero no, no, no No, no, no Te estaba echando Un perro de verga ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Tracas a la verga! Llega el cholo Ya, güey Todo de la verga Ya, no, pues Yo también hago videos Le dije Ah, sí, ¿cómo se llama? No, porque es mi churro Ah, órale Usted Y el cholo me preguntó Que si éramos los pedazos Que estábamos en el manicom ¿Te acuerdas? Ya, no Si mueve la fregada Y ahí como que camareamos Nos pasamos los números Me pidió el número, vean De ahí para adelante Ya, al tiempo Yo le hablé Le dije Échalo, ¿qué onda? Échame la mano ¿Y las putas dónde entran? No, no, no Espérate, espérate Frutas Eran frutas No, es que la broma Se trataba de unas putas Ah, ok No, ¿y qué más, güey? Sí, cierto No, no, no Ya después, güey Íbamos a los No, no, no Pero en ese entonces Yo te perdí la pista, güey O sea, de cuenta que Nos dejamos O sea, sí hablábamos Pero no era como Que nos contáramos, pues Sí, sí, sí No era como que vernos personalmente Nosotros en ese entonces, pues Comenzamos a pegar Por así decirlo Y pues comenzamos a agarrar Más números, más números Y ya conocí a este güey O sea, ya lo conocía, perdón Pero ya fue cuando una vez Yo lo ocupé Le dije Échalo, ¿qué onda? Yo me hacía una broma No, Simón Y pues tú estás al vergazo Porque tú eres más bélico Que la bregada Le dije Ayúdame Y le hicimos una broma a Lalex Donde este güey Andaba de acá De Simón No, sí Efectos especiales Yo me acuerdo más Sí, en aparte Te voy a contar la otra parte de mí Pues porque tú estás viendo La parte de ti Pero yo estoy viendo La parte de mí Yo me acuerdo que te fumaste Como 20 cajetitas de cigarros Cuando yo estaba echándome un p*** Qué buena composición Y ya de cuenta Se fumó como Ahí tenía lleno el pasto Era una privada allá Y estaba el Este bichurro Estaba vestido de payaso No tenía una mochila Una blusa blanca Traía, me acuerdo Es cierto, güey Sí, güey Estaba maquillado Porque nada Estaba maquillado Se acaba de bajar un camión Los camiones ni pasaban Por ahí por la privada Y este b*** Llévame pa' allá La b*** Y hasta allá Lo fue a dejar Y yo me acuerdo Que hicimos la broma esa Y estaban llegando Las p*** y todo Y ya Pues sí, güey Era una broma Que según llega Según llega un vato A vender Censura esto, güey Porque las p*** No sé decir Bueno El caso es que ya Estaba entre el cenicero El cebichurro Y ya Pues sí Nos hicimos bien camarada El trique Ahí estaba Ahí estaba el trique Y ya me pasó el número Y el trique Y el trique Si se puso celoso Ya no le habló a él Y nada Mentira, mentira Nada de eso Yo con nadie Tengo nada Cumpa La b*** Y sí Después conocimos Lale Güeyes Y ¿Ya de cuenta que sí? Así fue Yo me acuerdo La primera vez Que me invitaron a un video Fue cuando fuimos a la hacienda Que nos apareció un niño ¿Te acuerdas? Sí Y que el último Era el los Y que lo puso él No, no, no Pero sí Sí, verga No, sí Sí, el los nos hizo una broma Que de hecho Nunca salió ese video Sí salió Sí salió Nomás que no lo vinaste tú Pero Cuando Porque andaban esos güeyes Cuando ya revisamos los clips Salieron como cosas A que no nos dimos cuenta nosotros Sí, sí Que habían pasado Machín Luego cuando el rayo del niño El rayo del niño Eh güey Qué perro de esa madre Ese video Porque ese era una broma Para nosotros Pero nosotros ni en cuenta ¿No? Y de cuenta que los Hasta metieron efectos especiales De trueno ¿Cómo lo hicieron? No 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 Lo que pasa es que ese día Estaba Lloviendo Iba a llover O estaba lloviendo Entonces Cuando salió el niño En cuanto salió el niño Tronó bien machín Pues Ahí está el video Búsquelo Ya no está ese video ¿Tú no lo tienes? No Pero están otros videos De los paranormales Que miren esa historia En el Unos youtubers de Culiacán El niño apareció justamente En el momento En que el trueno Pum Pero te digo ¿Cómo le hicieron Paso de efectos A estos vatos Le hablaron a Diosito Ese video no No fue tan acá El de la niña de la plaza Ah El de la niña de la plaza Ese güey Hasta droz lo traía Ese güey Ese güey ¿Y ese qué pedo con eso? Pues Pues apareció una niña En una plaza ¿Qué pedo? Pues es uno más Una niña Yo me acuerdo cuando fuimos Después ¿Te acuerdas que fuimos? Sí Y que Se abrieron las puertas Eso sí me acuerdo ¿Pero esa plaza cuál era? Es la de Barrancos Ya de hecho Nosotros estamos bien vetados Ahorita la niña Tiene que ser puntera O algo así Ahorita la niña Va a la prepa No Fuera de mamada Déjenme contarles una historia No porque Se puso de terror A olvidar Efectos de terror de una Porque todo cambia Haz de cuenta que nosotros Pues muy seguido Pasamos por esa plaza Pero pasamos por afuera Porque ellos Si no lo dejan entrar Entonces La tienen una imagen Sí Así vetado de por vida Se busca Denúncialo Nos íbamos pasando muy noche Por ahí Eran como las 12 A la mañana Íbamos con los niños Iba la llana El gordito Y pues ya teníamos al bebé Íbamos pasando por afuera Y el gordito me dice Mamá Mamá Mira Ahí hay una niña Justamente en el estacionamiento De la plaza Y yo volví Ya todo cerrado Yo volví Ya estaba todo oscuro Y una niña Era las 12 Una de la mañana Era como la una y media Como la una y media De unos amigos Entonces yo volteé Y le dije Allá dice Allá Y me señaló En el estacionamiento Era el plazo de gordo Fue hace poco No fue hace mucho Fue hace poco Entonces volteé Y el gordito Y la llana le dice No gordito No hay nada Sí mira Ah no ya se fue Ya se perdió Dice Cuenta la leyenda A lo que nosotros Investigamos Cuenta No nos consta No puedo decir Que es 100% real O 100% verifico Porque lo pueden verificar Entonces wey Lo que A lo que voy Es que mucha gente Contaba que según Ahí wey A una niña La desaparecieron Un Creo que era un velador O un guardia No 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 estaba en la plaza No estaba en la plaza Era un terreno ahí wey Entonces creo que Cuando estaba en construcción Creo wey No estoy seguro Eso es lo que te contaron No me consta Lo que la gente cuenta Es lo que la leyenda cuenta Como la leyenda Del niño Como la leyenda del niño Del parque 87 Entonces si es algo real Y si los papás Llegan a ver esto Que voy a decir Pues lo voy a decir Con todo respeto Pero no me consta Bueno el caso Es que según wey A la niña esta Venía de la escuela Y creo que el señor El que velaba ahí wey A lo que según entiendo Era el tío Entonces el tío Pues le dijo Ve gente Y la frega Y la llevó para allá wey Y ahí Pues si como todo O sea le hizo cosas Y me explico Nos ponemos en cuestión De miedo a esto Ahorita no Terror Pero ya ves que Hay muchos casos Donde pasan De que pues Ya ves Los casos De que pasan En todo México wey De que Cuando nosotros Ya no muramos Los hijos O no sé Los niños Que tienen ahorita Van a decir Mira Nosotros vivimos Las noticias esas No sé qué Ah Una muchacha Ya ves Si te acuerdas ¿Sabes cuál te digo? Ya más o menos Y hay muchos casos De muchachas Que no hay nadie Que responsable Y ya después Al rato Ya en los años Van a decir Mira En el 2024 Una muchacha Y ahí se aparece Y es lo mismo ¿Sabes una cosa wey? ¿Sabes una cosa? Yo siento que esa madre wey Las historias Las leyendas De una ciudad De alguna casa Son cosas que sí pasaron Sí Pero siento yo Que en realidad No pasaron tal cual Sí Tal cual Lo que pasa es que Se va haciendo un teléfono Descompuesto Exactamente Porque las historias Se van modificando No sé La gente le va metiendo Masazón O de repente Yo lo escucho De una persona Que la cuenta diferente Y yo la cuento Me la sé de otra manera Entonces son leyendas Como no sé si les tocaba No sé si les tocó El programa De lo que la gente cuenta Como verga no Que eran historias Que la gente narraba Pues entonces Esas son historias Pues que quedan narradas Como por ejemplo La de las Aquí hay varias leyendas Como la iglesia De no sé quién La iglesia que está ahí En el centro La que tiene tú En el centro La que tiene tú Pero es cierto O la leyenda De la casa del estudiante Hay muchas casas Hay muchas leyendas Como la novia de Culiacán Pues es que hay muchas historias Muchas historias Yo me imagino Como por ejemplo Yo me sé la historia Del niño del tobogán Del parque 87 Pero muchos dicen Que era una muchacha Otros dicen Que era un niño Era mi amigo el niño Era mi amigo O muchos dicen Que ese tobogán Ni siquiera Nunca tuvo dientes Y nunca pasó eso Que era mentira Si tenía dientes Si tenía dientes Pero mucha gente Cuenta que no Como verga no Si yo de niño Yo me acuerdo Que mi mamá Como el Pikachu Que tú dices Si tenía dientes Pero a lo que yo sé Es que los Porque si ocurrió Un accidente Y luego tenía sangre Después No sé si la persona Se moriría Si falleció O sea con todo respeto No sé si falleció Pero si ocurrió Un accidente Si si pasó Yo te voy a decir una cosa Yo siento Vuelvo a lo que dijo Yaren ahorita Siento que se hace Como un teléfono Descompuesto Y al final de cuentas A lo mejor Está bien distorsionada La historia Al momento que nosotros La estamos escuchando Así que nos acordamos Que la llorona Imagínate que la llorona A lo mejor A lo mejor Nunca se le murió Sus hijos O nunca pasó Nada de eso Y en realidad Era una loquita Tal vez amor Como la señora Que pasa por la cuadra Nomás gritando Y ya la gente Uy Ahí va la loquita La llorona O así Ah bueno Era como por así Tal vez Estoy exagerándola pues Muy probablemente O sea A lo mejor Era una señora Que estuvo embarazada Y nunca llegó A tener Ajá Nunca llegó a tener hijos Como el jinete De cabeza Bueno sin cabeza Sin cabeza A mí me han contado Muchas historias Diferentes de él pues Y por eso Es un mismo personaje Y el caballo Sin cabeza Hay muchas historias Pero real No sabemos Qué pasó ahí Pero a nosotros Nos dio mucho escalofrío Cuando el gordito O sea el niño Un niño de 16 años Que te diga Ey ahí hay una niña Ir a la niña En el estacionamiento Justamente que ya tiene Antecedentes Y ellos ni en cuenta Yo creo Y ellos ni en cuenta Ellos no saben Ni siquiera saben ese video O sea ellos Si saben del video Si saben del video Pero no saben En qué plaza Pasó como Tal pues Porque si Bueno el gordito Si estaba más pequeño Si el gordito No sabía O sea si tiene Si tiene poco Pero el gordito No sabe de ese video No sabía hasta hace poquito No 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 Y luego pues un niño No va a inventar pues O sea él te va a decir Es sincero El niño es sincero Si Exactamente Y a lo mejor Y a lo mejor si hubiera Si hubiera visto Una niña de verdad Por la ayuda Claro O sea si lo hubiera visto A lo mejor Si te pones a pensar O por lo menos Nos orillamos Le hablamos a una patrulla De que venga Exactamente No pensarlo Ay de miedo Pero en el mismo momento Que yo estaba volteando Hacia donde el niño No había nada Por eso Y él decía que la niña Estaba ahí Y yo digo No gordito Igual la niña Ya se fue Igual también hay gente Que dicen que ven Fantasmas No fantasmas Los espíritus Pero según los niños Son más Más Como se dice Más Como son personas inocentes Ajá Entonces son más De ver este tipo De cosas Si 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 lo van a ver A que horas brincó El podcast De ser nuestro podcast A la mano peluda A hacer un podcast Paranormal Neta que si wey Son Son partecitas Es que está chilo wey Así Y las putas Las frutas Las frutas A ver yo si Dice por acá Dice Mándame un saludo Ay la chinga Eh mándame un saludo wey Saludo Y hablando de ustedes Dos relacionados Ustedes como llegan A conocerse Y a crear contenido En pareja Mosaí verga Lo que pasa es que Brincámonos ahora Hoy la otra Si yo bailaba ahí Ella bailaba Y yo era ¿Voltán? No bailaba fuera En el semáforo Ah nos conocimos Pues te la puedo resumir Así bien fácil Ella un día Sin resumir Bien Me ve en un camión Yo lo conocí La primera vez que yo lo vi Yo lo vi en un camión Dando show Neta wey Y era de un asalto Este es un asalto Chicos de su puta Pero en ese momento Él en ese momento Ni me tomó en cuenta Pues o sea Él no Él iba a ser su chinga Ah como yo Como yo Si Perdón que te interrumpa Lo que te gustó Mira te voy a decir Que fue lo que le gustó La Yare No me vio Que fuera un payaso Muy guapo Ni cómico Porque lo soy Ni cómico ¿Sabes qué fue wey? En ese camión En ese ratito Agarré como casi 400 pesos Y dijo A la verga Este Por camión Y en ese tiempo Y en ese tiempo 400 pesos Que se había tenido 10 camiones diarias Y aquí soy No es cierto No es cierto Yo lo miré Porque me gustó O sea Si se veía guapo Yo no lo había Yo no lo había Yo no lo había visto Sin maquillaje No ya Sin maquillaje Era Ay ese es tuyo Sin maquillaje Sin maquillaje Ya se miraba muy feo Pero yo no lo vi Sin maquillaje Esta ya Cuando tuvimos La primera Si te lo dije yo De este son Pues tú me conocía wey Era guapo Era 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 Lo que pasa que a mí me ayudaba El maquillaje Pues ya Es que antes pasaba Hasta dormía Con maquillado Wey Todo el día Porque todo el día Andaba en los camiones Con el que trabajabas Si todo el día Si Pero era más que en andar Vecen Se me borró que Y que mamón Y mira no me sale Yo si Yo tengo Tengo videos y fotos ahí wey De cuando andamos Que te contabas dinero wey Que una vez fui por ti Que se inundó en las huertas wey No te acuerdas Y que Y que pues no Que trae un vaso lleno de monedas Si wey Que bueno nosotros Hacía bien chido La neta si wey Fíjale Mira voy a A ver a ver a ver A ver a ver Esa la tengo de fondo 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 De fondo no la llaman Es mentirosa Si No ya la cambiaste wey Lo que pasa es que mira Fíjale 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 Y ahí salen varias fotos pues De ¿Eres chevichurro? Por ahí Así lo conocí yo también Es que no sé No la tengo Se me borró Yo voy a decir una cosa wey Que mucha gente Lo malinterpreta O no lo sabe Como que Captar bien Cuando platicamos este rollo Mucha gente pues sabe Que venimos de abajo ¿No? Mucha gente sabe Mucha gente sabe Que nosotros le hemos Andado perreando Pues pa Porque esa es la palabra wey Tal cual Perreándole Buscando la papa Y todo ese rollo Entonces wey Yo siempre he dicho wey Que antes ¿Cómo te explico? Antes no estábamos bien Antes no Pues no éramos ricos Yo no vengo de una familia rica wey Yo vengo de una familia humilde wey Entonces por ende Pues yo siempre he trabajado Para buscarme el peso Y buscar la manera De cómo subsistir ¿No? Entonces Mucha gente wey Mucha gente Es el que está hablando Escuchen Sigan Escuchan Sí o no Mucha gente dice No O sea Ahorita actualmente No sé No sé Que el cristian En un video diga Ya vas y ya trae cadena de oro Nomás con decir eso wey Hay gente que le molesta Y va Ay antes no traías ni para tragar Perro No mames wey Que perro traes Antes se ofende O sea Muchas razones Y se agüita Como que le molesta Que uno Pues si para eso trabajó Exactamente Eso es lo que la gente No entiende Que uno le trabaja Y le perrea Para tener O sea Si es cierto Uno no se Uno no se Como Como uno no se arrepiente De lo que pasó Porque gracias a Dios A lo que pasamos Él luchó Pero la gente no entiende eso Otra cosa Ah yo ese verga Lo conozco Desde que empezó Yo una vez wey Ah si No mames wey Yo una vez Si lo he dicho Nada más lo he dicho Como una vez Dos creo Dos veces Que Que Llegamos A un punto En nuestro matrimonio Que no teníamos Para comer wey Dos veces lo he dicho Nada más Pero wey Fue Cuando pasó El pedo culero De la pandemia Si 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 Ahí si realmente No teníamos wey Por ejemplo Al solo le consta wey Le consta Porque Él me iba Incluso el cholo Fue hasta Creo que con medio año Fue hasta mi chofer El verga O sea no mi chofer Pero él iba por mi Y andamos para arriba Y para abajo Pues Y el cholo le consta wey Cuanto Es más wey Así así Sin decirle Cuanto más o menos Le calculas que yo ganaba Un domingo en el malecón No pues tu ganabas Unos Tres mil pesos Tres mil pesos Y lo dividían No No Agarramos como Cinco bolas Cinco bolas Seis mil Para mi y para el Cristian Así wey Nomás En un solo día Entonces Yo siempre he dicho wey Yo la neta Yo siempre fui Muy mal gastado wey Muy mal organizado Con mi dinero Se te antojaba algo Y lo comprabas Yo llegué Yo llegué el domingo wey Amor Vámonos a cenar En chinga Los tacos No ahorrábamos El mismo domingo Me ponía una Una Pero yo creo que También es parte de Cuando uno Pues igual no tiene Y desea comer algo Y tienes la manera Como dice el cholo Yo no me voy a quedar Con las ganas de nada No es que Nosotros no era Aunque sean los últimos Cien pesos wey Aunque sean los últimos Cien pesos Ah no 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 Ahí si no lo hacíamos Así nosotros No o sea No pues un Comida wey Es la manera de que Uno desea tener Comer las cosas Que a lo mejor Yo no la comida No tenemos Y el día que tenemos Sabes que lo voy a comprar Aunque digas Uy pero yo sé Que me va a hacer falta Pues Pero es algo que Es una necesidad del cuerpo De tenerlo pues O sea Es algo que tú quieres Así me saco a la boca Pero te Te voy a decir una cosa Y no sé de qué Que yo entendí Que yo entendí En este proceso De lo que nos pasó Wey y todo eso Hay algo que Pues La pandemia wey A mucha gente alivianó A mucha gente atrasó A mí en lo personal A mí me atrasó Alivianó a los que vendían Cubrebocas nada más A mí me atrasó Wey ¿Qué pasó? A mí ¿Por qué se mantuvieron? Pues Pero imagínate uno Que no vendía ese tipo de cosas En ese momento Se vendían un montón Los cubrebocas Y les fue bien Y te digo porque Nosotros tenemos un amigo Que también se dedicaba A vender cubrebocas Y le iba bien Y se mantuvo Nosotros no vendíamos Ese tipo de cosas Y nos fue de la patada Nos fue de la chingada Y qué más Lo que iba a decir wey Que hay algo que yo entendí Y reflexioné wey Hasta el día de hoy Ya lo aplico wey Que es por ejemplo Como nos iba bien Entre comillas Antes Y no sé wey Podíamos agarrar Yo y el Cristian Hasta diez mil pesos La semana wey Y los diez mil pesos Nos los mamamos En esa misma semana wey Como uno Siempre estaban De bien Siempre pagando Sí wey Pero no No le aflojaban ustedes No 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 Siempre trabajamos wey Porque yo me acuerdo wey No sé si te mal decirlo O no sé si te bien Pero yo me acuerdo una vez Que te acuerdas wey Pues ya es más personal Cuando el niño Cuando el niño Estaba enfermo Por decir que tú me dices Cholo wey No traigo nada wey Y que te dije yo A la vez wey Vámonos a la verga Me voy a traer la moto ¿Te acuerdas de los camiones wey? Ah sí Si te acuerdas de eso wey Si te ocupas una medicina Yo no lo quiero recalcar Ni lo quiero Ni lo voy a decir Pero dijo yo A la verga wey Y yo te dije a ti wey Yo a él le di la idea Yo sí wey Vamos a hacer esto Mira Tú haces cholo en los camiones ¿Cuánto agarras por detrás? Dos cuarenta A ochenta Cien pesos me dijiste En diez camiones Si nos vamos así así Allá te bajas Te recojo y nos regresamos Y yo andaba atrás en la moto wey Yo andaba atrás en la moto Y se bajaba Y viene contando Y yo decía Vámonos por otro Vámonos otra vez Para el hospital Me acuerdo que lo agarramos Para la ciudad de Ceremana No me acuerdo En el seguro Fuera mismo Sí fue cuando No fue el niño wey Fue la llana wey No sé Pero era para un medicamento Yo me acuerdo Y que Sí era como mil bolas Que wey En media hora Lo juntaste Me iba a hacer la verga Lo que pasa es que Teníamos Tenía Teníamos ahí un dinero wey Que no era muy común Que yo rara dinero wey Entonces Se complicó ese pedo Nos gastamos Pues lo poquito que teníamos Sí Sí La ahorra En esos días Y ahora le ayudó Su mamá también wey Porque si se gastó Una feria Que en ese entonces No la teníamos wey Entonces wey Yo te dije Bueno Estás bien agüitado Que la verga Y tú Y yo me acuerdo Que tú como No No se me hizo Porque yo andaba En el pedo este Y sí wey Como en una hora Agarré como mil bolas Hasta sobró la verga Para una pizza No me acuerdo que compramos 50 pesos Para la moto De la gasolina Sí wey Ahí voy lo que iba a decir wey El rollo este de la pandemia wey A mí por ejemplo Como tenía Por así decirlo Para estar gastando Del diario Y si ocupaba el dinero En chingas Lo tenía a la mano Como ganarlo Por así decirlo El pedo fue realmente wey Cuando llega la pandemia Y se acaba el jale wey Que no te dejan trabajar ya ahí pues Ya no podíamos trabajar Ni en camiones wey No podíamos ir a la plaza Nosotros ahí fue cuando Ya sentí yo de que Inga tu madre wey Me cayó el 20 De que verga me iba bien Pero no Fui muy pendejo La neta Sí porque Ahorita podrían ver Que yo sí Este Que compra esto Que compra carros Pero en realidad Si nosotros se nos llega A trazar algo Bueno nosotros sabemos Que tenemos algo invertido ahí Se vende Y nos agarramos el dinero Muchos dicen que Ay que haces compras Muy pendejas Y que no sé qué No mames Me voy a arrasar Compras O compras un carro Y otro y otro Pero en realidad Lo pintas de púrpura Es que dejamos un carro Que tenía un valor Por uno de Un valor más alto Entonces vamos Vamos Y es una inversión Es una inversión Que tú Que tú tienes Me explico Te motivas wey Aparte tienes algo más Y lo miras Y te motivas A trabajar más Le sacas provecho Y Mucha gente dice No que El carro Siempre le vas a perder Mira wey Pero tú sabes Que tú le llegas a perder Vas a tener igual dinero Pero tú sabes El que diga algo De eso ¿Qué? ¿De qué? No sé tú No wey Te está viendo Pues sí wey Eso no vale wey Continúo con lo que está Es que no me dejan terminar wey Bueno entonces Pasa este rollo Pasa lo de la pandemia wey Y gracias a Dios wey No nos morimos nosotros Nos atrasó pandemia También siento que a nosotros Nos ayudó Porque fue donde comenzamos A despuntar Fue cuando ya Cuando empiezan a grabar videos Yo wey andaba en vergüenza en la moto En ese tiempo también Que nadie salía Sí, sí, sí Sí, el cholo hacía mandados Sí Yo en la moto de Uber mojado Y bañándome la verdad Y la verdad No perecí Estaba con sus 17 cubrebocas puestos Oigan Pero ¿Cómo empieza la idea De grabar videos? Pues en base a la pandemia Pero ¿Cómo empezaron a grabar? Es que nosotros ya hacíamos videos No, no, no Nosotros ya hacíamos videos wey Pero Bueno ya para terminarte Porque se me va a olvidar wey Lo otro Me sacas otra pregunta Ahora que Que por así decirlo Nos va bien wey Ahora sí Ya no hago Esa pendejada Que antes hacía De no tener como Pues una inversión O un fondo de ahorros O algo que nos asegure Que si el día de mañana Llega a pasar algo Que Dios guarde Alguna cosa Tenemos un respaldo De por lo menos Para estar bien O hacer un negocio O lo que sea De pérdida Como para seguir trabajando Y seguir generando Pues no quedarnos Estancados Sí, sí, sí Como esa vez Si te pasó Pues con la pandemia Esa vez me pasó Pandemia me pasó Y dije yo No, ya no me vuelve a pasar wey Y ahora que nos va bien Menos No, ya no Ya no Yo no No me gustaría volver a pasar eso O que mis hijos pasaran No sé Una enfermedad Y que yo no tuviera Como solventar ese pedo Más que nada la enfermedad wey Más que nada es eso El hambre como quiera El hambre como quiera El hambre como quiera El dos, tres días Se aguanta uno Es como todo Cuando uno no tiene dinero Y empieza a tener dinero Pues uno malgasta Se le llama a eso Es malgastar el dinero Que tienes Y pues literalmente Malgastándolo Aprendes de los errores Sí, sí, no sé Y ahorita pues sabes que No voy a ser como era antes Es que para eso Para eso es un trompié Un trompié Un trompié Un trompié Igual y a veces No tenemos a alguien Que nos esté diciendo Oye sabes que Utiliza tu dinero Así, así Y lo otro Pues vas aprendiendo tú solo Cada quien tiene Tiene la manera de hacer su dinero Y a la gente que no le importe Sí, claro Eso del hate wey La neta Se me hace ¿Cómo se puede? Y para hablar de eso Yo aquí wey Yo no Que la gente No toqué el tema Por el hate wey Toqué el tema Porque puede que le ayude A alguien ahorita O sea me acordé De que A la verdad ¿Cómo iniciamos? Y como nos ponen los camiones Y dije yo Voy a sacar esto Porque ya me ha pasado Pues Ya ha pasado Y pues Si a alguien le puede servir wey La neta Y si les va bien Y si están malgastando su dinero Inviertan Inviertan Hagan algo O tengan un fondo O algo Pues porque Como dicen por ahí O sea nunca Uno nunca sabe Es un cochinito Uno nunca sabe Cuando Puede pasar algo Sí Pues sí Más que nada por eso Pues decir ahí Sigo con lo mismo De que Todavía sigues preocupándote Porque lo que te pone la gente No No te preocupas ya Yo me acuerdo que antes Nos clavamos macizos Me saca de onda wey Por eso Es salud mental mala Eso para ti wey Ya con eso ya Tomándolo en cuenta ya Mira yo Soy una persona wey Que trato de Tener mi salud mental Lo más tranquila posible Es que mira wey Lo que pasa Es que por ejemplo También Ahorita Yaren Me puede apoyar con eso También wey Te apoye Nosotros nos enfocamos Un chingo En los buenos comentarios Es que también Tiene que apreciar a la gente Tiene que contestarle Ellos son los buenos Realmente Ellos son los chilos wey Pero wey Hay un pero Y hay una línea Bien delgada Entre el hate Y tu seguidor El fandom chilo pues La línea delgada Entre el hate Y el fandom wey Es aquel hate Que va y te tira Como Como de que Ah Hiciste esto así O ahora hiciste Ese hate wey Tu lo puedes tomar en cuenta Para 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 mejorar Para mejorar wey Una crítica constructiva Si Y el hate Hijo de la verga Que Que te saca de onda De que Que respira De que Por así decirlo No mames wey Se te salen los pelos de O sea Cualquier Si Literal Andan buscando Y también Andan buscándome En que la cagas Para chingarte También ese no hay pedo wey Todavía pasa Pero el que si Cala wey Es que Llega Llega el momento wey No te digo que nosotros Somos utamares Los más famosos del mundo wey Pero hay gente wey Que se dedica Incluso a investigarte Para sacarte chismes wey Hay gente wey Que se dedica a Y si no los investiga Y no te sacan Te los inventan Pero es un riesgo Es un riesgo como No 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 Obviamente esta madre Es parte de wey Pero por ejemplo wey A mi Yo a veces miro comentarios Que son atacantes Hirientes hacia ella Wey Y digo yo Y la yarin Si Los comentarios que O sea Yo puedo Le digo al yo Si yo puedo aceptar Que no somos una monedita De oro No le va a caer bien A todo el mundo Yo siempre lo he dicho Y lo acepto Lo acepto Lo que no acepto Es que la gente Venga Y son los que me quitan El sueño realmente a mi Que ya se quieran meter Ya con el físico De una persona O con los niños Y eso no es Con los niños Ahí si se pasan de verga Que se quieran meter Con mi físico Porque por ejemplo Yo a lo mejor Puedo estar pasando Por mi mejor momento Yo me siento muy bien Este Tengo tres niños Yo no me siento gorda Y llega un de que Ay Estás bien cerda Y tú ya Y yo así como que Puta Yo me siento muy bien Y vienes y me digas Me estás diciendo Que estoy gorda Entonces para ti Que es estar delgada O sea Peso 54 kilos 56 kilos Y yo no me siento gorda Pero vienes tú Y el esposo la tiene gorda Vienes tú Y me dices O por ejemplo Yo me arreglo Y me siento muy bien Conmigo misma Y a pinche ceja chueca Ay No te sabes maquillar O mira La Yaren ni se arregla Está bien culera No se sabe vestir No se Pero eso vale bien No vale verga Nunca lo vas a lograr Nunca vas a lograr Que la gente Te Te Viene bien Nunca lo vas a lograr Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero o sea Soy una humana Y obviamente me va a pegar No a la verga Lo voy a sobrellevar Lo voy a ¿Cómo se dice? A masticar Lo voy a procesar Lo voy a masticar Está bien La manera que tengo yo De sobrellevar las cosas Es hablarlo Comentarlo No sé Si te clavas Si te clavas Porque si yo Si yo me lo quedo El Dios está de testigo Si yo me lo guardo No puedes No puedes vivir No puedo No puedes Es tu manera Es tu persona Es que hay gente más débil Que otros Exacto Como la chelita Como la chelita Estamos muy conectados Amor Es como por ejemplo Yo Estamos conectados A ver Que voy a decir En TikTok Va Si Cierra los botes Cierra los botes Y tú no te tienes que preocupar Si no te tienes que preocupar Que se hachueca Que se hachueca O cosas de esas Se hachueca No Es que si me lo han dicho ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? No Hermosa Tú te miras hermosa Nomás Pero me deja Acomódate No Es lo que yo digo Que a veces Me llega a afectar Y mi manera de sacarlo No es que yo le ponga atención Pero mi manera de sacarlo Es comentarle Por eso agarras De vergas O decirlo Si porque Pinche madre Porque si tú me vienes A mentar la madre Si porque yo no te puedo Mentar la madre Si Porque es un pendejo El que te lo pone El que te lo pone Es un batuta Puesto que tiene No Lo peor del caso Es que la mayoría Son vatos No son mujeres Mujeres y vatos Pero es que quieren Que le prestes atención Ándale probablemente Por eso pasa Déjame sentir más Ajá Es porque Por ejemplo Yo me he dado cuenta Yo tengo hate en TikTok Cuando canto Canto pues Pero dicen No pues para Para cerrarlo No pues ella canta Porque se siente feliz Sí A lo mejor Y si no le gustaba El pedazo de la cantada Sí Y la gente me puse Para cerrar botes Ay mija Yo agarro cura La neta Yo agarro cura Con los comentarios Y yo le he dicho No mames La gente Se apagó el cerro La gente se pasa de verga Vas para abajo Y yo agarro Vas a ir muy cerca Y es algo que Y es algo que Que No te agarramos cura No te agarramos cura No te agarramos cura No te agarramos cura No es que claro Si hemos agarrado cura En los comentarios Que dicen así como que Ajá no Hay comentarios Que nosotros decimos No mames La gente se pasa de verga O sea porque se ponen A comentar puras pendejadas O sea según ellos Es que no sé Que nos dan cura También Que nosotros te van a ganar Así es Son los que Así es Y adiós Y cosas de su puta Bueno Es un chico oscuro Los comentarios que te dicen Por mi tragas Por mi esto Por mi tienes esto Por mi los Y yo así como que Si está bien Esos comentarios A mi me dan cura Yo les digo Que los únicos Que yo no sé sobrellevar Son los comentarios Que se basan en mi O sea que son Hacia mi físico En mi persona Son los que yo no lo sé Todavía no lo sé manejar Controla Si te hace Ey ponte una cinta Así como la chelita Así nomás Por ponértela wey No wey Es que no me sale la ceja de chueca Porque me la pinto Me la tengo chueca Te he traumado con la ceja de chueca La tengo chueca Porque tengo una cicatriz aquí Entonces ponerte ¿Y qué tiene wey? La pintada no se me da ahí pues Pero la gente no sabe pues Yo también la tengo chueca En realidad Pero está bonito mi amor No pues Charan Yo te quiero dar un consejo No te claves Si no sabes comentar No te claves Es que quisiera Es que mucha gente Mucha gente a mi me ha dado Este consejo Porque hasta yo misma digo No wey Es que no me tengo que No me tengo que afectar No me tengo que afectar Pero no wey Me tumban Me tumban feo Agarra cura wey No es que es su persona Exacto Soy una persona muy sencilla Ella es su persona wey Ella no va a cambiar Eso Ella no lo va a cambiar No claro no Ella ya lo tiene ¿Cuántos años? Cinco años A lo mejor necesito terapia No sé No es que esa es la seguridad No no Córtate el internet nomás wey ya A lo mejor Si wey ya no los leas wey O bloquea los comentarios Ponle un administrador Para que Hay administrador ya Y ya Inteligencia artificial Pues si no sabes De que Va a dar comentarios wey Neta Es salud mental tuya wey Es en serio Si yo lo sé Yo estoy creando un programa Ahorita para eso Para los youtubers Y mucha gente va a decir Ay que mamona O algo así Pero pues es algo que Te va a hacer bien wey No mentira pero te haría perro Si no La neta si He trabajado muchísimo 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 Entonces digo yo Es algo que yo sé Que tengo que cambiar Pero hasta la fecha No he podido ¿Sabes que es lo que Tienes que hacer? O sea es separarte De las redes O la ceja Vivir tu vida No es dejar las redes Cholo No es dejar las redes No es dejarlas Porque a eso te dedicas Pero es separarte De las redes No enfocarte En las redes Sino tu vida O sea crear un contenido Y lo que tú haces No leas No es que puede leer Puede leer Pero es separarlo Con cejos de Cholita El cholo se pasó de ver Separarte de las cejas No o sea A mi me da risa Porque el cholo dice A mi me da risa Que alguien conocido O sea Que yo le cuento Es que yo le cuento Que tiene ese que chueca No No es que no se le nota No se le nota La gente dice eso La gente no va a estar chingando Es que te digo La gente no va a estar chingando Y el mal que le busco No le da yo El pedo mal tirado Para estar chingando Pues entonces No hay pedo Como el panther También tiene ese que pagar Ah pero el panther la tiene bonita Es hombre Saludos al panther Fíjate a lo mejor A lo mejor No te claves En el hate Así se llamó esta parte Que más sigue Que más sigue Ya porque la Yaren No me dejaron contar Como había contado A ver Jálate 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 Yo lo conocí a él En un camión A través A mi me gustó Pero él O sea Ese día que lo vi Ya no lo volví a ver A ver Como dijo Ese día que lo vi Ya no lo volví a ver Ese día que yo lo miré En ese camión Ya después de ahí Ya no lo volví a ver Como tú Cuando se conocieron Agarró como 400 pesos Y ya Y él se desapareció Ya no trabajó Se conocieron Ah te andaba buscando El mismo camión No 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 O sea yo Yo dije Ay mira Que muchacho tan guapo O sea No fue como que Le pidieron un Sí dije eso Mi amor Dije eso Pero dije Ay que muchacho tan guapo Uno más que había visto X Ah otro ¿Quién es el otro? Y ya jamás lo volví a topar ¿Me explico? Pero al tiempo Cuando yo me metí A trabajar en una distribuidora Llegué a la casualidad Que me encontré con él Otra vez Porque es El destino El destino Cuando el destino Quiere algo Te lo pone Te lo pone a la verga Porque Ya ves yo si Tú me pusiste al cholo Ah ahorita me pregunté Cómo lo conocí El cholo te puso los cuernos Él llegaba a preguntar No mentira Él llegaba a feriar O sea Él llegaba como tal Entonces yo dije Y lo volví a ver Entonces Yo me ponía muy nerviosa Cada vez que lo miraba Entonces Pues un día Me pidió el Facebook Y lo agregue Vaya verga Te agregó Lo agregue Y la chingada Y nunca me habló Pásame tu metro vlog Él ¿Cómo tienes en el face muchacha? Te voy a agregar Y ya le di el face Y me agregó Y la chingada Me preguntaba Ah tienes una hija Y yo Sí Ah yo también tengo una hija Me dijo En ese momento Nada más me dijo Que tenía una niña A lo mejor Qué coincidencia Estamos conectados Teníamos lo mismo O sea ¿Te gusta respirar? A mí también Yo no sé En poquitos Entonces ya Pues en ese momento Pues ya no Ya no me volvió a hablar O sea Y ya no Ya no volvió a ir a la distribuidora No iba Entonces yo Como toda tonta enamorada ¿Tú te enamoraste? Te viste todo tonto Mi amor platónico Le mandé un mensaje De que Ay ya te estoy poniendo falta Como que no Ay no ha sido Ah tirándole Sí Pero me ignoró No me contestó Y ya le puse yo Que sangrón Le puse yo Le puse Ay Ya le puse yo Ay que sangrón Tampoco me contestó El caso es que Andaba en la oficina En la lucha En la distribuidora Que yo trabajaba Pasó un pedo Y ahí fue como Me contestó el hombre Y que Ay no había visto tus mensajes Pero no te entendí Que no sé qué Pero ¿Qué pasó? Dice Entonces Pasó algo ahí En donde te trabajabas Entonces ya desde ahí Tú estás tirándole La neta con todo Yo le tiré Pero no me la cachó Es que somos bien Pendejos los hombres La neta güey Sí la neta sí Entonces le dije Ni haces saber Quién suele Sí me puso Eres mi amor De la Joan Y yo Ay Y dije Yo le derrubió Bien machín Le pasé Te empezaron Ay Temblaban a piernas En el piso Oye Él experimentado Tenía como 30 años Yo tenía 19 Imagínate Y por puro mensaje Tenías 27 Ey Por puro mensaje ¿No? Sí por puro mensaje Porque me quieres ver así Viejo Por puro mensaje Ya por mensaje Ya me invitó a salir Y ya salimos ¿En qué se fueron? ¿En Toledo o en Huizache? Yo no Cada quien llegó por su lado Ah se me vino en tal parte Yo llegué en Toledo Sí Nos quedamos de ver Venía en el mismo camión Y no sabía Yo llegué bien crudo No me llegó bien crudo Venía en el mismo camión Y no sabía Y no lo conocía Porque nunca lo veía Y eso despinta Y yo decía Asco este ¿Dónde está En este verga? No Cuando A ver ¿Qué dijiste? Cuando yo te vi Y cuando te saludé La neta Estabas horrible A crudo Y luego se quitó Los lentes Negros Aquí yo ¿Y Loli se bañó o qué? Pues yo creo que No se debe haber bañado usted Pues no sé si se bañó O no Pero pues resulta que Pues olía A puro crudo Y él De que Ay vamos a comer Fuimos al Cars Junior Pues vamos Me hamburguesa Yo crudo We ¿Y qué pedo? No Pues no Pues ya En ese momento Pues Como que dije yo Bueno Pues no importa El físico No importa La peste La cruda Pintado Se mira muy bonito ¿Por qué no te pintaste? ¿Por qué no te pintaste? No te preguntaste Mucha tristeza Eh wey No te huiten No es que te debería De dar vergüenza Porque nunca debes De ir a una primera cita Crudo Ah es para la otra Para la otra Ya me voy Ya me voy ¿Cuál otra? Vuelvan a recrear esa cita Cítame en la catedral Y llévame Hay que tomar Un bote ¿Qué es eso? ¿En la catedral? ¿En la catedral nos quedamos? ¿Quieres un bote o qué? ¿Nos fuimos caminando Para el parque de las riberas? ¿Josy? Sí ¿Quieres un bote o qué? Eh No ya no tomo bote Nos fuimos caminando Hasta el parque de las riberas Ay que bueno No está bien Está cerquita Me citaste En la catedral Y ahí nos quedamos de ver Porque me dijiste ¿No tienes hambre? Y yo Pues un poquito Te dije Ay aquí está el Cars Vamos a comer En mi vida Nunca había comido en el Cars Junior Y más caro que la verga Yo sí Uno bien sabe ¿No? Vale como tres Si tomo Me traen uno ¿Si quieres uno? Sí ¿Sí? Eh pero quiero ir al baño Pásale Pásale Vamos a meterle un corte aquí Después de eso Pues De hecho también traigo La primerita foto Que nos tomamos La primerita foto Que nos tomamos Nos la tomamos Allí en el En el parque de las riberas Gracias papi Yo no sabía si quería No no Esta fue la primera foto Era Esta fue la primera foto Son ustedes dos No parecen A ver Si somos nosotros ¿De verdad que guapo? No parecen Imagínate Y traían lentes Si Que bueno Traía lentes Y cuando se los quitó Unas ojeras Tamaño mundial Tamaño Mapacho Oye Y te tomaste la foto Así Y olía Sí Olía A puro A puro Crudo Pero pues O sea Dije yo No hay problema Dije yo Yo la verdad Voy a hablar aquí Voy a hablar en cámara Yo la verdad Ay No me hubieras dado nada Yo la verdad Yo la verdad Quiero decir una cosa A ver dinos No no De verdad Quiero saber Hasta fíjate wey Nunca me he dado el tiempo De preguntarle esto Ah me vas a preguntar a mi Si olía alcohol Si olía crudo Por qué decidiste Volverme a ver O por qué decidiste No te gustan de esto No Porque es lo más bonito Cuando un hombre Vuela crudo O por qué decidiste Por qué Dámelo Dámelo Por qué decidiste Decir Ah lo quiero volver a ver O por qué Es que no entiendo Porque te di otra oportunidad Dije yo No me voy a dejar Guiar por la primera apariencia Dije yo Porque sería hablar Muy mal de mí Ay Ah verga Dije yo No No me voy a dejar Guiar por la primera apariencia Yo me acuerdo de hecho Que ese mismo día Según tú Me quisiste Me dijiste que sí Quería ser tu novia Está bien Porque yo soy Una persona aventada Mentira Querías otra cosa Salud Salud Querías otra cosa No quería nada Me dijo Me dijo No es que Haz de cuenta Que ese mismo día Él me quería besar Y todo apestoso Y todo crudo No ya había comido hamburguesa Ya se le había Como que ya se le había Ajado Con un cebollón Ya habíamos comido otra cosa O sea ya habíamos comido otra cosa Ya no Ya se había bajado el olor Yo me acuerdo que tenía como Mil y ferias Ese día Y te lo gastaste todo A la chingada Te lo gastaste todo En un ratito Y con la llareja Pero yo no te pedí nada Y ya ese día Me fui a trabajar Al malecón en la noche Y ya que volví a recuperar dinero Sí No Sí porque era domingo Entonces pues Me dijo Yo le dije Me quería besar Ese mismo día Le dije no Le dije yo no te voy a besar Porque no eres mi novio Y me dijo Ah bueno Y ya entonces Me visitó como tres veces En la semana Y el sábado El sábado Esa misma semana En la misma semana Sí me fui con él Qué perro güey En la neta Qué chingón No No se vayan con la finta tampoco Ay que vaya Arróbame Que en la semana No Ponte la verga Tengo que aclarar esto ¿Por qué? Sí Voy a hacer este paréntesis De hecho no está bien No está bien No está bien Que no lo hagan No lo hagan Neta no lo hagan Y no porque yo y Arendt Estamos mal De hecho a nosotros Nos costó güey Yo le calculo Unos tres cuatro años Podernos acoplar Conocernos Porque yo no lo conocía Realmente Yo no conocía Yo no sabía Que era una fichita Yo no sabía Nomás un payasito Y este se fue con la finta Oye cuando yo me fui a su casa Yo no sabía hacer nada No sabía hacer comida Y tampoco sabía Que era una fichita esta Pero yo no hice nada Estando contigo Eh ahora pregúntanos Nosotros Cómo nos conocimos Cómo se conocieran Ay no El chulo Bueno amigos Hasta aquí va a quedar El día de hoy Muchas gracias Por acompañarnos Bueno Haciendo Qué rico Huele a comida Están haciendo comida ¿Pollo? ¿Quieres pollo? Sí Te digo que Que no recomiendo Hacer este tipo de cosas Es bonito Un noviazgo Conocerse de años Meses Y no irse con la Con la pareja Nomás así Pero incluso Sabes ni siquiera Ni siquiera A veces Por más que conozcas Una persona Nunca la vas a terminar De conocer Incluso Puede que a lo mejor Yo él me haya mostrado Lo mejor de él En el momento En el que estábamos juntos Imagínate que después Al tiempo No sé Me llegue a Algo así ¿Qué si pasa? No, puede pasar No, es que sí pasa Por ejemplo Es que sí Amor Hay un caso De una mujer Que tenía muchísimos años Con su novio Y eso Y se casaron Y la Como que te la diré Dormida Acá Buenas noches Buenas noches Y la diré Y yo Dime un cuchillo Wink 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 Lo que yo Lo que yo Me refiero Es que no puedes Juzgar a una persona Puedes durar Con esa persona Muchísimo tiempo Y no sabes Si esa persona Es buena realmente O puede que Vayas conociendo A esa persona Apenas Y es muy buena gente O sea No sabes El tiempo Que lo conozcas No quiere decir El tipo de persona Que va a ser Puede ser una persona mala Que lleves muchísimo tiempo Conociéndola Pero nunca mostró Tu verdadera Como dice el Cholo Literalmente En la vida Todos somos actores Exacto Siempre mostramos Lo mejor de nosotros Es cierto Yo digo así Todos somos actores Todos somos actores Dependiendo de las situaciones Sí Todos somos unos actores ¿Por qué? Ya entramos en el tema De los actores Disculpenme Ya Cambiamos de tema Yo soy asesino Ya no Bueno Yo digo Wach Wach Luego si por qué digo esto Porque yo voy a Lotsu Porque yo no fui a actuar No No Yo digo todo A la vida Ahorita estamos actuando En cuestión de los De hecho Perdón que me interrumpa Cholo Perdóname Antes de que se me olvide Porque a mí también se me olvida Cuando uno se dedica a las redes sociales Uno siempre muestra su mejor cara Sí Claro Y Obviamente Entra donde tú dices Claro Que somos actores No 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 Wach Yo me refiero a esto No tanto por eso No En la vida En la vida Cualquier persona Aunque no hagas videos Ve Lotsu Wach Bueno De hecho Entraigo un de esto Perdón que te interrumpa Véjate Me lo voy a poner Dices tú que En las redes sociales Uno muestra su mejor cara Claro ¿Y el Politenis Pa' cuándo? No Pero inclusive El Politenis En redes sociales Es una Su mejor cara Sí Ya sé Pero yo Lo quiero agarrar Por el tema bueno Pues O sea El Cholo Quise mamar Bueno voy a entrar en esto ¿Eres el de la primera o segunda caja? No we No hay sistema nunca Bueno Todos en la vida somos actores Ahorita yo me voy al otro trabajar we De hecho ya tengo que entrar ¿Te trabajas en el Oxxo Cholo? Sí ¿Hasta las cinco de la mañana salgo? Sí Sí Ya de cuenta que yo ahorita Me voy Yo we voy a estar actuando ahorita we Me piden algo we ¿Qué voy a hacer we? ¿Hay sistema oiga? No hay sistema we Nunca va a haber sistema en el Oxxo Para sacar dinero no Ni me va a meter Y aparte tienes que hacer la fila de allá Para que En la caja donde estamos haciendo el El corte Tarde más Bueno no Mira me refiero a esto we En la vida somos actores we Porque vas al Oxxo ahorita we ¿Y qué pasa? Ah agarras un Un sitz Una recarga de 30 Y unos cigarros ¿no? A los que agarra la verga Y unos chicles para la llave Ajá Y unos chililes Bueno El caso que llegas Y el que Que está pasando ahí el vato El vato está ganando un sueldo ¿no? El de la caja Voltea a verme verga Sí Y haz de cuenta que Pues está actuando we Está trabajando we Se quita el de este ya Ya no está actuando Es lo mismo El policía El de la bomba Perdón Saludos Pero por qué No está el micrófono we El de la Pero por qué No está el micrófono we Ah bueno Está Está hablando pa'lá we Qué rico ¿Qué era? ¿Cómo se llama eso? Un buen cholo que pendejueve Y el cholo te robaste Es que en la vida somos actores El doctor es actor we Sí Que tiene el paciente Escriben pa' la verga Está actuando Está actuando we Sale a trabajar Y escribe Si we Ándale we Ah bueno Eso quiere llegar we Al momento También actuamos Cuando por ejemplo Uno no anda de humor Y te encuentras en la calle Alguien Tienes que actuar Como si no pasara nada Una foto Pero aunque Aunque la persona Porque la persona No tiene la culpa Por ejemplo En el caso de nosotros Si nosotros por ejemplo Estamos agarrados del chongo Si te ha pasado Que le peguen un verga Al fan del Yoshi Aunque hay momentos En los que uno No está pasando Por su mejor momento Y que vamos bien agarrados Del chongo Y que estás a punto De mandar a la chingada El primero que se te paren Enfrente Y llegan y te pillan una foto Y tienes que actuar Para no mandarlo a la chingada Porque en realidad La gente no tiene la culpa Me explico Pero en realidad A ti te está llamando A la chingada Que ponen esa foto Y le hacen Y es donde ahí la gente Ay que mamón Pero en realidad No saben que tú Estás pasando por un momento Eres un ser humano Porque no hay personas Exacto Que a lo mejor No sé Se agarró el chongo conmigo Peleamos y algo Pero no estamos bien Y nos ponemos en una foto Y los dos así como que Y pegándose para abajo Por atrás No Eso no es No No O sea me refiero Que estamos peleando Si pasa Porque nosotros Igual yo y el chongo Ay no pelean Nunca peleamos yo y ella No Si nos enojamos a veces Pero no peleamos No creo que no se pelean Nunca me he peleado Cállate mentiras No Entonces O sea si nos ha tocado pues Y que por ejemplo Llega mi mamá O llega su mamá Y pues tenemos que fingir Que no estamos peleados Así que eso era Algo así Estamos actuando Es que todos somos actores No sé si les ha pasado Que les marca Sí wey Les marca a alguien O van a pedir una pizza Bueno Buenas tardes ¿Puedes traer una pizza por favor? Sí De peperón Grande Sí Gracias ¿Qué pasó wey? Sí wey Es que así os pasa Sí wey Sí wey El yo sí cuando está hablando con alguien Se viendo sonrisas coquetas Sí Sí wey Se viendo sonrisas coquetas El señor Yo soy una persona que así se ríe No quiere decir que mi sonrisa sea coqueta No El yo sí es bien coqueto No Pero no más con las mujeres No es cierto Sí ¿Qué rollo wey? No te estoy diciendo que me pongas Que me pongas el cuerno ¿Soy ya está coqueto contigo? Rócalas Pero por ejemplo El yo sí es amable Me explico Es amable Y se avienta su risa Así que Pero ahora te lo moraste de él también Ándale Sí porque tenía una pinche labia Bien Yo soy que tenía los dientes todos chuecos Bien No Traía los brackets completitos en ese entonces Cuando yo te conocía Estás hablando así de antes pues Sí de antes De antes No ¿No? 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 ¿También? Sí también Sí también es bien coquetillo ¿Y qué? ¿Y no le eres celosa? ¿Eh? Pues depende Si yo siento que ya se está pasando de la raya Sí es celosa wey Y ya me dice Ajá no O sea ustedes como pareja en el medio este ¿no? Que tú vas con muchas mujeres O ella va con muchos hombres en las fotos y eso ¿Ustedes llegan a sentir algún celo? ¿O ha tocado alguna fan igual que les hable y les diga cosas? ¿Tampoco? Sí ¿Qué ha pasado? Sí ¿Qué ha pasado? Sí De hecho hace poquito nos pasó algo así ¿Qué pasó? Pero me imagino que ustedes pues tienen mucho Mucha comunicación ¿no? Entre parejas Es que mira por ejemplo wey Hay gente que en mi caso por ejemplo hay Hay señores Es que wey uno también tiene que marcar como esa línea Ajá exacto Tiene que saber también dónde Cuando Y cómo ¿no? Así es Marca un antes Un presente y un después Entonces Hay gente wey que Que puede estar enamorada de ti wey Yo no te digo Ah yo soy guapísimo y una verga No pero Hay gente que se enamora de tu forma de ser De tu carisma De tu carisma De quién eres wey De la persona O a lo mejor de pronto La chelita no te mira guapo Pero yo sí Ajá O por ejemplo El claro ejemplo del politenis y de la Yanet Nosotros no hablamos mucho Ay brebe Pero porque Que cagas No wey Es que la Yanet está muy enamorada del poli Y está bien Y está bien fue el poli pues O sea para mí Se me hace feo porque yo no lo miro con los ojos Ah pues yo también A mí te me haces feo Yo no te veo guapo ¿Qué? Pero yo veo guapo a mi esposo Yo no veo guapo a Cris Yo no veo guapo a Noel Este Te digo O sea a mí no se me hacen guapos en lo personal Ni el politenis ni nadie Pero la Yanet sí ve guapo al politenis Y eso es una que se respeta Pero nosotros nos agarramos Que entre nosotros De que nos burlamos De que Ay Yanet no te pasas de lanza Pero a lo mejor Si yo me agarro diciendo Que el yo si está guapo Las presas van a burlar de mí A la chingada también No nada pues güey Claro Cada quien mira Obviamente Bueno el caso que iba a decir güey Es que hay gente que por ejemplo Que son seguidores Justamente lo que están platicando ahorita Que hay gente que Si te manda mensajes Por ejemplo a mí güey Yo me ha tocado que señoras O mujeres O muchachas O niñas güey Incluso Te tiran el pelo Que estás bien guapo Que no hombre Estoy enamorado de ti A veces güey Cuando no sé Por ejemplo güey Si ya tuviste una conversación previa antes güey O sea me refiero a que alguna vez te etiquetaron Y tú Eh muchas gracias Si fue el apoyo Me explico Y ya ahí quedó Y al tiempo No es que te me haces bien guapo Y la fregada Ah muchas gracias Igual muchas gracias Contestas con amabilidad Y hay gente que lo confunde Que lo confunde Ah mira si me está coqueteando Ay me está haciendo caso En realidad no En realidad es que tú estás siendo amable No si Como figura pública tiene que contestar Cuando toca un tema que nunca hemos platicado Ahí te paso mi número No hay pedo Hace poquito güey Hace poquito yo recibí un mensaje güey De una señora Y me puso que Que no se le hacía padre Que Yaren Estando Y lo puso así entre comillas Si Estando tan enamorada de mi Me faltaba respeto Mandándole mensajes a su esposo Ah no Que si ya me había dado cuenta Ah si Yaren Que Yaren Me estaba faltando respeto Espérame Me estaba faltando respeto Con mis Con sus conversacioncitas Con sus platiquitas Con sus platiquitas Con su esposo Y me quedé yo Con su puta madre Y me entró la varilla A huevo Y me entró Obviamente Chisme 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 Pero no fui a pelear güey Fui y me senté Y Yaren Me acuerdo que estaba haciendo live Y le enseñé El divorcio Y le dije No Le dije Así O sea tal cual Esa fue mi cara No dudó de mi O sea me dijo así como que Sabes algo O sea así como que Sabes algo de esto Y me dice Ah si espérame Y ya así me quedé Y ya Terminé la Para hablar con él Y ya terminó la Y ya le dije Que pedo con esa madre Y le dije Y a mi dice No sé Lo leí Dije yo Déjame leerlo Y ya lo leí Y ya como la señora Mandó un tipo de mensaje Güey La Yaren en chinga Como que armó pieza Y dijo Ya sé Pero la señora Me echaba la culpa A mi O sea me decía Es que no No puede ser que la Yaren Estaba tan enamorada de ti No te respete Y ella fue Y donde dije yo Ah verga Y yo Como que no lo respete Entonces la señora dice Que no es fácil Enterarse de su platiquita Y que no sé qué Y yo dije Bueno Tiene que haber sido Una persona con la que Yo ya he cruzado Más de dos de tres palabras Dije Entonces dije yo Sí Dije yo Sí sé quién es Le dije Me imagino Le dije Y le dije Es un seguidor Le dije Que a mí se me grabó el nombre Le dije Porque era muy constante Ah sí No es como la Santa Bermejo Me explico Que te grabas La Santa Bermejo Saludos Saludos a la Santa ¿Eh? No Ah no No saludos a la Santa Es una seguidora muy constante Sí Que siempre está comentando El fan destacado pues Por ende te grabas el nombre Entonces yo me grabé el nombre De esta persona Porque era muy constante En los en vivos Siempre comentaba Y la chingada Y entonces yo me grabé el nombre Bueno esta persona ¿Qué hacía? Que me mandaba muchos mensajes Mensajes de que Ay de que chilo tus videos O de que Ay estoy enamorado de ti Que no sé qué Y que la chingada Pero eran muchísimos mensajes Los que me contestaba Entonces yo le llegaba a responder De que Ah una vez Te le tienes que responder Porque Una vez en un live Me puso de que De que Ah de que Ay me puede seguir Y que no sé qué Bueno entonces Yo fui Lo seguí Y le puse listo En su En su Bandeja de En su DM Pues le puse listo Pero después Porque estás en live Pues estás más comprometida Exactamente Entonces ya me había mandado Como 20 mensajes Antes que yo no había respondido Entonces le puse listo El caso es que Me volvió a mandar mensajes De que Ay que guapa Y que no sé qué Y yo le ponía Muchas gracias O de que Ay mire tu video Está muy 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 padre Muchas gracias Por el apoyo De que Ay que linda Gracias Y siempre Yo siempre contesto Mis mensajes Con una carita De que son rojada Por gracias Pues exactamente Entonces Igual yo lo hago Me mandó De que su esposa En ese entonces Habíamos hecho Como que una receta De tostadas ¿Verdad? Yo lo voy a platicar De ahí para adelante ¿Qué? ¿Ha de cuenta Que esa señora Ya Para que lo digas ¿Ha de cuenta que? No, no, no Es que yo no lo miro mal Pues es que no fue nada mal Incluso Incluso no está mal Esa madre Y la verdad Un saludo a la señora Porque entendió Yo le contesté Güey bien La señora me puso Ay Esa celosa Y la fregada Porque mira ¿Cómo te puedo explicar? La señora Malentendió Yo le comento Es que la señora Malentendió Le dije Y el señor Pues mira Ahí sinceramente El que tuvo la culpa Fue el esposo Porque el señor Y pues el vato Si le ponía cosas demás Que qué hermosa Que la verga No tenía caso Pero igual a uno Yo entiendo Esa parte de Yaren Porque también A uno se la ponen A uno lo hacen Y la fregada Pero uno Ah muchas gracias Y que esto Te miramos bien hoy Que la verga O se me antoja Así güey Tan así Sí pero Que el contexto Es que Pasaron 20 mensajes Para que yo le respondiera Un mensaje Sí 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 Y así güey Nomás de que Muchas gracias Y cosas así Bueno el señor Entonces para eso Ya tiro llega el momento Que si le contestaron En realidad el problema De la señora Cuando ya me comentó La señora No fue los mensajes Güey El problema de la señora Fue que este señor Güey Subía historias Y las ponía Como tipo de historias Para que nada más Las pudiera ver Yaren Como la Yaren Como mejores amigos La Yaren no miraba Esas historias Pues como güey Como no era un usuario Recurrente No te va a aparecer La historia en el FED Nunca güey Entonces el señor Subía historias Y nos vamos dando cuenta Que el señor Te amo Estoy bien enamorado De ti Dejo a mi esposa Así güey Así De repente yo a veces Me daba cuenta De las historias Porque me etiquetaba Me etiquetaba Entonces por ende Cuando tú estés viendo Las etiquetas Pues yo la pasaba La pasaba Para ver Que reposteaba Entonces me salía Y yo dije Qué pedo Y la saltaba Pues o sea X, X Nunca le respondí Una historia de esas Pues Haz de cuenta Que la señora En realidad El problema de ella Fue eso güey Obviamente No es un señor güey Pero igual como te digo Yo entiendo la parte De que No sé güey Yo puedo ver A una figura No me considero Figura pública Pero lo digo Yo puedo ver A una figura pública Realmente figura pública Y la miro Y probablemente Me guste su música En el caso Que platicamos ayer Me gusta su música Me gusta su forma Cómo habla Así es El detalle es güey Cuando te engranas En las redes sociales güey Que hay gente Que se enamora güey Que te enamora Se enamora güey Y entonces El señor le pasó esto Y no está mal güey No está mal El detalle es que El señor está casado güey Y güey De perdida Coméntalo con tu esposa Pregúntale primero No güey Que aparte también Pues ellos tienen la culpa Por ejemplo La esposa Se daba cuenta De las historias No no güey Se dio cuenta Como que de una Le revisó el teléfono No supe La verdad es que No sabemos cómo pasó Las cosas Y la señora a mí me dijo Pues eso Que ella nomás se dio cuenta Así a la verga Un día que le revisó El teléfono Y que estaba molesto Obviamente Y pues estaba molesto También con Yaren Y yo le expliqué Señora Es que Le dije Mire Ya le comencé a platicar Yo y la fregada Si se puede dar cuenta Si se puede dar cuenta Vean Mire Ve la conversación Yaren Nunca le falta respeto Ni a usted Ni a su esposo Solamente ella Por ser gentil Pues le ponían Muchas gracias Y esto y aquello Pero hay mensajes Que incluso Yaren No había leído Ah como cualquier Y había muchos mensajes Había muchos mensajes Que yo realmente No había Como te digo De repente Cuando me etiquetaba Este Yo decía Yo pues Que pedo O sea Es una historia más Pues me explico Entonces de repente Para cuando Ponía de que Ay ya mire Ya mire tu video Salió muy perro Ah muchas gracias De que Muchas gracias Miraba el último mensaje Pues Si miraba el último mensaje Miraba el último mensaje No miraba todos los mensajes O sea Que hueva Que hueva la neta Leerlos todos O sea Porque era realmente Una persona muy constante Que siempre 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 mandaba mensajes Y sus mensajes Siempre eran de los terceros Entonces cuando yo Me agarraba Respondiendo mensajes A toda la gente Por parejo De que De repente Había subido una historia Y yo me gusta leer Lo que la gente comenta Y eso Llegaba a abrir el mensaje Que era referente A la historia De que Ah Si el último De que Yaren De que Ay Yaren Mire que tu niño Estaba enfermo Te doy un consejo Para que lo bañes Ah muchas gracias Este Si eso ya lo hice Gracias por el consejo Así Literal Pero no era porque Nada más le respondiera a él Porque estaba esperando su mensaje No era porque Se iba en el bunche Y los mensajes Que contestaban Y luego poca gente Como ustedes Que son influencers Que contestan los mensajes Exacto Son pocas las gentes Que lo hacen Y realmente Así como le contesté A él Le llevo a contestar A muchas Y a muchos Pues Yo si lo contesto Porque si vale la pena Vale mucho la pena La gratitud Hacia Hacia tu público A huevo Tomarle en cuenta Si wey Quieras o no La neta La gente es la que te aliviana Wey La neta O sea Pagan internet Para verte No quiere decir Que te aliviana De que Ahí te van 10 pesos No Te aliviana Porque consumen Tu contenido Les agrada El trip Que traes tu Entonces Wey Esa madre Yo siempre lo he dicho Y siempre lo voy a decir Y se los digo En instagram Yo estoy agradecidísimo Con toda la racita Porque la neta Quieras o no Es padre tenerlos Porque al final de cuentas Se va a escuchar Muy pendejo Pero es como Tu segunda familia La neta Porque ellos saben Todo de ti Todo Todo lo que tú les muestras Te dicen cosas Que pues tú Sabes que Hasta a veces Que ni te acuerdas No Incluso wey Te lo voy a poner Así de fácil Te pueden apoyar Más esa gente Que te mira Que tu mismo círculo Que tu mismo círculo Tu misma familia A veces Mismos amigos Y que chingón Wey Yo por eso Mi respeto Por decir Aquí Hay algo que aprender Todo Yo por decir Yo he aprendido Un chingo sobre ti Y yo los miro Y los sigo aprendiendo Tú sabes que hasta la fecha Pues yo también Pues le hemos buscado Más eso Y tú sabes que La constancia Es lo más Es lo más Chingón Pues si es lo más Que más te tienes que enfocar Y la gente Lo que yo si tengo Desbloqueado Es la gente Yo eso tengo Desbloqueadísimo La gente Lo que diga la gente Me vale puritita verga Desde que llegué contigo Desde que nos conocemos Yo te lo he dicho Si te acuerdas Que tú antes Te clavabas mucho De lo que le diga la gente Yo me acuerdo Que tú te clavabas mucho Ah los malos comentarios Los malos comentarios O lo que decían Que este güey dijo Que esto y que lo otro Que me dijo tal Que me dijo lo Y yo te decía Bueno te lo digo Porque me acuerdo Y es que no ando borracho A la verga No te decía Mándalos a la verga Mándalos a la verga A la verga Todo a la verga Y es lo que yo pienso aquí Si quieres darle un consejo A la plebada Sobre Ya es que la historia Que estaba subiendo Hace poquito Sobre lo que Pues un consejo Para la gente Que hace contenido Que quiere hacer YouTube Porque ya es que Que consejo me das Dicen Si quiero hacer un canal De YouTube No es nomás Ay voy a subir el video Y que no te pegue Que no te pegue Y que te des para abajo No es nomás eso No Es buscarle Eso es lo que menos importa No se importa No se importa Pero a la hora De ser contenido A la hora De que ya pegaste Que sigue Quiero que le digas A la gente Ya para que Para que Cerrarle Con broche de oro Con broche de oro Pues sobre Y andas pedo Que le puedo decir a la ruta Si bate con el bote Yo también No 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 me puse a pensar Me puse a pensar Pues así como tú Como las historias Que subiste Me gustaron Es un consejo Para ti mismo Mira Porque tú creas contenido Pero después de crear contenido ¿Qué es lo que sigue? La constancia Estar Editarlo Editar No 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 pues irá Por ejemplo A veces la gente En el caso mío de Yaren Yaren tiene su editor Yo tengo mi editor Ya virgo Tenemos la misma persona Que nos hace los trabajos De las miniaturas Güey Tenemos Pues a veces yo Yo tengo Quien me ayude Güey A sacar Pues contenido No sacarlo No sacarlo De que físicamente Sino que me puede ayudar Eh güey Tengo esta idea Y aquí está esta Entonces En este rollo El YouTube A veces la gente Lo mira fácil Nosotros como ya Tenemos No sé No sé ¿Cuánto tiempo Tenemos ya En YouTube? ¿Cómo 6? 6 años 6 años Más o menos Ya ahorita Güey La neta Ya es cansado Estar sacando contenido Güey Incluso Hay creadores de contenido Que ya tienen Bastante tiempo Güey Que A lo mejor Muchos se van a enojar Por lo que digo Creadores de contenido Pero güey O sea Se vale Porque eso es Realmente O sea Tienen sus escritores Tienen su gente Que le sacan la chamba Ya no más ellos Porque güey Quieras o no También a veces Es desgastante Se vuelve cansado Se vuelve muy cansado Es un trabajo El pensar Es que vas a hacer Después En el caso De Cevichurros Güey El contenido Te lo voy a explicar Por partes Para que luego La gente No lo malentienda En el caso Del contenido De Cevichurros Como es un contenido Muy genérico Ahí no hay pedo Cualquier mamada Que saquemos Cualquier broma Porque son espontáneas Y a veces La gente Piensa que Es como que Ah lo actuaron O que esto Así pues me explico No güey No O sea Es algo que por ejemplo Aquí estamos agarrando Cura Y si yo tengo La confianza Con tu compa Cristian Se llama Cristian Si yo tengo La confianza Con tu compa Cristian Y él se lleva Conmigo Pues a la verga Yo vuelvo a hacer Una broma O sea Si se me ocurre Yo sé que va a aguantar Vara Y así de la nada Aquí podemos estar Platicando Y puede salir Algo así De una Y chilo Y espontáneo Pues en el caso Del canal de Yaren Que es un canal De cocina Y todo eso A veces güey Es difícil Es difícil Sacar Pues un título Es difícil Sacar Es difícil Sacar El contenido Completo Güey Entonces Ahí Pues O yo le echo La mano Ahí yo le echo La mano O ella misma Busca O alguna otra Tercera persona Nos ayuda A como poder A que salga Estructurar Los videos En mi caso También Como mi Mi canal Güey Se Se deriva Mucho en juegos Pues también A veces Eso Últimamente Ya no estamos Sacando Porque Es que Es desgastante Es organizarte Con mucha gente Está bien feo Está bien cabrón No está feo Pero Y como es La estrategia Que ustedes utilizan Para ese tipo De contenido Por ejemplo Que son los juegos ¿Cuál es la estrategia? Su estrategia No Como tú formas A todos esos grupos Es que le ha fluido Marcela Si pero como 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 es ser un líder En esa cuestión De contenido Con tantas personas Ya te tocó a ti Pues ya te tocó a ti Ya me tocó por ejemplo Ya te tocó a ti Yo quisiera que tú Explicaras un poquito Qué se siente O cómo es que haces tú La parte de ser líder De tantas personas Y que tantas personas O sea Te sigan pues Lo hagan ¿Me entiendes? O sea Hagan Tú plasmaste una idea Oye Quiero hacer esto y lo otro Pero cómo llevas a cabo Esa idea Y para que la gente Que tú tienes A tu No a su mando Sino que a tu disposición Y que digas Sabes que sí lo vamos a hacer Y esto O sea ¿Cuál es tu estrategia Para que esa gente Quiera hacerlo? Para que te quieran ¿Me entiendes? O sea Cómo es ser un líder Con esa gente Pues No entendiste ¿Verdad? A ver tú ¿Qué me preguntó? Pues es fluido Yo pienso que la pregunta Bueno No es que Es que sí te la entiendo Es que no entendió No Si te entiendo O sea Hay que contestar O sea Cómo Cómo tú Tú sientes Es que son como 10 preguntas en una sola Ajá Está sencillo ¿Qué se siente ser un líder En el grupo que tú formas? Pues De sentir De sentir Te puedo decir que es difícil Es difícil ¿Por qué? Porque No todas las personas Piensan igual que uno No todas las personas O no todas las personas Van a reaccionar Como tú quieres Que reaccionen Entonces Como hay un dicho Que dice Cada cabeza es un mundo ¿No? Sí Entonces Yaren tiene su forma de ser Tú tienes su carácter El Cholo Supongamos que ahorita Somos un equipo Un equipo de cuatro personas Entonces Supongamos ¿No? Pues Queremos que yo Si lleve la batuta aquí Y el que nos ayude En cómo crear contenido Y esto y aquello En mi caso Por ejemplo Cuando Si te puede referir Capi Por así decirlo Para mí Sí fue muy difícil ¿Por qué? Porque aparte de mi contenido Tenía que Pues ustedes saben Les consta De sacar contenido Para ustedes Sacar chamba Juntas Planear Todo ese rollo Y Y volviendo a lo otro Que cada cabeza es un mundo Ahí es el tema principal Porque No sé Algunas personas Como te digo Yo por ejemplo El trabajo mío Se basa En No sé ¿Cómo te lo puedo explicar? Como por creatividad Idear Idear Porque de verdad O sea Obviamente el dinero Es un factor Muy importante En este rollo Pero también Lo tienes que disfrutar Al final de cuentas Y a mí me ha tocado Estar con gente Trabajando Que nada más Quieren el dinero Pues A mí me ha tocado Trabajar con gente Que nada más Quieren la fama Entonces Yo trato Y tratamos ¿Cómo vas rompiendo? Perdóname que te interrumpa Pero también yo siento Que la base Para ser un líder Es darte a respetar Porque al mismo momento Que tú te pones Por ejemplo Yo nunca Hasta ahorita No estoy diciendo Que soy una patrona Que soy una jefa Y eso Pero hasta ahorita Entiendo a los patrones El modo de Ser mamones Ser sangrones ¿Por qué? Porque si tú te pones A camarear con un empleado El empleado luego Te va a mandar a la chingada Te va a mandar No ser sangrones Ser serios nada más Ser serios Y ser duros Respecto al trabajo Me explico Porque ya nos pasó Un momento En el Creo que fue En la segunda parte Del capirotada Que ya Ustedes ya no entraron ahí Este Se dieron cuenta Que en la primera parte Todos a la orden Con el Yossi Pero porque el Yossi Era fuerte De que plebes Si no se ponen las pilas Pues se van a salir Plebes Porque yo necesito Que ustedes trabajen Porque yo necesito Que ustedes Crescan Que les vaya bien Y esto Necesito que estén A la orden Con las editadas De los videos Miniaturas Esto Y a ustedes Les consta Que eso estaba El Yossi En la segunda parte Le bajó Ya Ya empezó A camarear más Con los plebes Este empezó A agarrar más cura Se le encaramaron Se le encaramaron Al momento De 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 una junta Era El estar jugando Y era yo la de que No Ya vamos a hablar Tenemos que hablar Y esta era una de que Agarraba cura Los plebes ya no lo tomaron Ya no lo tomaron en serio Ya no lo tomaron como líder Ya lo tomaron como amigo Me explico Y a la hora De que el Yossi Les decía Oye Saben que Este Necesito Que saquen una idea Y sacaban una idea Y el Yossi No es que no se me hace bien No es que es lo que A mi me funciona Si ya Se le encaramaron Esa es la gran diferencia Y ellos así como que Bueno pues ya Usas lo que tú quieras Y muchos se fueron para abajo De ser jefe Porque ya no tomaron A ser amigo A ser amigo Exactamente Yo siempre Yo desde que entré Por ejemplo con ustedes Yo aprendí mucho Con el Cholo y todo eso De crear contenido Y A base en mi experiencia Y mis expectativas Yo siempre lo he relacionado Con las empresas grandes Y que bueno Porque ustedes se quedaron Con la parte Que tengo que ser constante Porque si hubieran estado En la segunda parte Si hubieran echado a perder Como la mayoría La neta Y Ya de cuenta que Yo Yo he visto esa parte Y admiro mucho Del Yossi Y de ti Como yo llegué con ustedes Como yo le digo al Cholo Pues ustedes tres Fueron mis papás De YouTube Y de De crear mi contenido Y todo Y se les agradece Pero A base de eso Yo me salí de ahí Y la estructura De trabajar Del Yossi Yo me quedaba Era No sé si porque Era mi primera vez Estando en una parte así Que digo yo No es igual A como Yo estoy trabajando Ahora O cuando a mí O cuando a mí me soltaron De esa cadena Que había No es igual Y me gustaba mucho La forma de trabajar De Yossi O sea porque había Un liderazgo Había alguien que te decía O sea es como decir Es tu papá wey Es tu papá Es tu papá wey O sea creabas contenido A veces no tenías ideas Y el Yossi Ey pues puedes hacer esto Y lo otro Y lo otro Y estando solos wey Es como decir A la bestia O sea el liderazgo Ya no es parte De alguna otra persona Sino que tiene que ser tuyo Ajá Para crear el tipo de contenido Y no solamente En crear contenido Sino también Ser líderes en la vida wey De uno De uno mismo Pues o sea Vas aprendiendo A base de experiencia No está fácil Está haciendo pipí No está fácil Y pues habrá personas Que van a ser agradecidas Y habrá personas Que no Habrá personas Que les sirvió Todo lo que tú enseñaste Como creador de contenido Habrá personas Que se te quedan en caramar O quieren ser mejor que tú Sí Pero pues Como dicen A veces dicen El alumno supera al maestro Pero el maestro Siempre va a ser maestro Exactamente Y pues se agradece Se admira de ustedes dos O sea ellos fueron Mis líderes Cuando yo empecé A crear contenido Del Cholo yo creo que también Y pues he aprendido mucho Después igual Cuando yo me salí de ahí Les digo De esa cadena y todo Igual tuve Estras experiencias Diferentes Y pues cada patrón O cada líder Es diferente O sea la forma de trabajar De cada quien Es diferente Y yo creo que Nos tenemos que adaptar Y literalmente Si no te quieres adaptar Trabaja tu solo Exacto Sí, sí, sí Es lo que tiene que hacer uno Pues en la vida Yo lo que quiero decirle Es que lo quiero mucho El Cholo la ve El Cholo tuvo un bote Muy bello No, pues es que es cierto Es que pues La neta Ya contamos historias De terror De amor Ya contamos de todo Nos reímos Primero nos reímos Ni igual el del último Porque hubiéramos sido El último La pregunta de la Chilita La pregunta de la Chilita Nos preguntó Si éramos celosos No, no, no O sea El que ríe el último ríe mejor Yo soy celoso Hasta un cierto punto Y yo soy celoso Hasta un cierto punto Pues siempre y cuando No crucemos la raya Nunca nos ha afectado Y sobre lo del seguidor ¿Qué pasó con ese seguidor? No, no, no O sea, todo bien O sea, a mí se me hizo muy mal Porque imagínate Si yo si realmente Fuera una persona celosa Desconfiada No sé La señora no sabe cómo es Imagínate que yo Si no me tuviera confianza A mí de preguntarme Oye, ¿sabes algo de esto? Y que en vez de preguntarme Me viniera a reclamar Cuando yo ni vela En el entierro Oye Pero también entiendo A la señora Que a lo mejor Pues como dice Ella lo miró mal Lo miró mal Pero también se me hace mal De parte de ella Que me eche toda la culpa a mí Es que está mal Realmente está escrito Que está mal Si te pones Yo cuando hablé con la señora La señora lo entendió rápido Yo respeto a mi marido Me explico Yo respeto a mi marido Y nunca crucé la línea Pero ahí el que no está Respetando en realidad A su relación Es el espíritu Sí, güey Pero es como Mira, yo en mi momento Yo hasta te lo voy a decir Así nomás Si no hay necesidad De volver a mencionar Ese tema Ya Yo soy así De tal cual Que elimino algo, güey Que yo sé que no me va a generar Ni no me va a servir Así soy, güey No, de hecho Ya lo tenemos Ya lo tenemos eliminado Es como el pinche cuento ese Del burro Y el rey león Y que Yo no sé si te cuento Pero nosotros Pero nosotros Nunca peleamos, güey No, o sea No peleamos No, por eso te digo O sea, fue como Un tema Como de conversación No mames, güey Fue hace poco, pues O sea, realmente Por eso A mí me hubiera pasado Eso con ella Yo A la verga Mándale a la verga No me pongo a investigar Ni a contestarle, güey Nomás tracas y ya No, yo Yo me puse a contestarle A la esposa, güey Porque la señora Fue la que me mandó un mensaje O sea, que A lo mejor Cholo No entiende todo el pedo Yo le mandé un mensaje A la señora Y bueno, perdón La señora me mandó un mensaje Y yo solamente le contesté Y le expliqué Cómo estaba la situación Y la señora terminó Entendió A lo mejor Y la señora La señora me puso No se engranó Sí, yo le dije Señora Ame a su esposo Y que su esposo la ame Le dije A lo mejor su esposo Tuvo un momento Y la neta Le expliqué bien chilo, güey Y la señora La neta Mi respeto Y en casos de la vida En realidad No, neta Lo que puedo decirte yo Es que pues A lo mejor dice Es que no se claven Que yo digo Que para mí Se me hace mal Que la señora Se haya expresado así De mí Cuando yo en realidad Nunca pasé la línea Me explico Pero la entiendo La entiendo Y también digo O sea Imagínate que mi esposo Fuera Una persona que no es comprensible Me explico Que no fuera comprensible Imagínate que fue un celoso Y fue molestado Ajá Y forma parte De esta pareja, güey Cuando son creadores de contenido O sea Es muy difícil ser parejo Llevar a cabo una relación O sea Te tienes que ir adaptando Y la comunicación Ajá La comunicación Exacto Y últimamente Ellos y yo Hemos tenido muchísima comunicación Como te digo Yo antes de De echarle un pleito Yo antes de echarle un pleito De echarle un pleito Voy a hacer lo mismo que él hizo O sea Primero le voy a preguntar Ya le meten saldo Iba a decir Esa mamá Y a ver Tú saliste Primero le voy a preguntar Así como él se acercó Así como Pero hay personas ¿Cómo se acercó? Hay parejas que no tienen la comunicación Y primero al pleito A la chingada Hay personas que no tienen Para meter saldo Sí No, no tienen Y sobre la pregunta tuya Hay personas que no están maduras Y sobre la pregunta Lo otro Lo de Lo otro Estamos revolviendo todo Se siente Se siente bien Se siente rico Pero también a la vez Es estresante Desgastante Y frustrante Hasta cierto momento Pero la satisfacción De ver Cómo crecen esas personas Que ayudan Simón En su momento Cómo crecen Cómo van avanzando Es una Satisfacción Que ni el dinero Te lo paga ¿Me explico? Es como ayudar Pues es ayudar Sí, prácticamente Estás ayudando Pero también Aunque tú ayudes Ese punto Es recíproco Porque tú también Obtienes un beneficio De ellos No monetario Sino que Verga Pues es tu equipo Ellos ganan contigo Y tú ganas Aunque ellos no tengan números Al final de cuentas Es bonito Porque estás impulsando Tú algo Estás aportando Y esa gente Ellos van agarrando Su fandom Y todo ese rollo Y cuando ya la gente Los tiene acá De que Ay, qué bonito Y que la fregada Estás con ellos Al final de cuentas Sí, pero Por eso tengo que Hay que tomar en cuenta Que no todos Los creadores de contenido Son así No Porque Claro Este, aquí Hay muchas personas Que te ofrecen la ayuda A cambio de que Oye, yo te ayudo Pero págame Yo conozco Cuatro güeyes De aquí de Culiacán Que cobran Los hijos de su puta madre Y bien, ¿o qué? Sí, porque No, cobran güey Todo te tocó a uno Y lo mandaste a la verga Y todavía es indigno Porque lo mandaste a la verga Oye güey Y lo que Por decir Hay un tema Muy importante aquí güey Bueno, no es un tema Es algo muy importante En cuestión de que Ayudas A alguien Y luego Te mandan a la verga En cuestión de Te lo digo De que tú Que no te Que no te Desanimes Desanimes Si te ha tocado Me imagino Que ayudas a alguien Y ya Al último Se te voltean la cara Sí Eso es un Eso es una parte Muy importante De que Porque yo creo Que a lo mejor Muchos Es donde entra Cuando digo Que es frustrante Con su puta madre De que Ay De que Ay, quieren la ayuda Y tú ya has ofrecido todo Y te han pagado mal Pero no por eso Porque otras personas Te han pagado mal Quiere decir Que otras personas Sean iguales Pero si estás con el Con el Con la carcoma De que Ay, con su puta madre Tampoco vas a culpar A todas las personas Por el Por Por los errores De otras Me explico No les vas a cerrar Las puertas A todas las personas En este podcast Si se puede ir al baño Aquí ni un podcast Se mire eso, güey No No, por eso Pero lo cortan Aquí no va cortado Bueno Mente una cámara Para allá, güey Una cámara El caso Aquí es que Como te podría decir Tener al mando A unas personas Nosotros Yo soy yo Porque muchos Dicen de que Ay, la Yaren ¿Qué hace? No saben que yo soy Mucho apoyo para él También Porque hay veces Que yo si no sabe Detrás Detrás de él Estoy yo Me explico Por eso es que Muchas personas Decían de que Ey, pero la Yaren ¿Por qué le agradecen? Mira, porque Pues yo también No saben Yo también he hecho Mi trabajo Entonces digo yo Bueno Aquí el lema Que nosotros tenemos Es Primero ayúdate tú Primero sabe Primero tienes que saber Cómo ayudarte tú Para poder ayudar A los demás Muy bien Entonces en el caso De Yossi El Yossi sabe Cómo ayudarse El Yossi sabe Cómo 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 mantenerse Cómo salir a flote En el caso Del Capirotada Fueron guiados Fueron Fueron guiados Fueron Impulsados Por un camino Fueron impulsados Estaban guiando Pero un equipo En particular Quería No sabía cómo ayudarse Y quería ayudar A alguien más ¿Me explico? Ok Y entró El pedo En el de que No, es que no nos dejaban colaborar No es que no los dejábamos colaborar Lo que pasa es que Primero nosotros Les decíamos Hay que ayudarnos Entre nosotros Ayúden que ustedes Para que puedan ayudar A alguien más ¿Cómo vas a ir Con otra persona A ofrecerle tu ayuda Si no te sabes ayudar Tú solo ¿Me explico? Ah, está hablando Don Juan Sí Estoy hablando de Don Juan Porque Don Juan Habló muchas cosas de nosotros Y cosas que nosotros Nunca habíamos tocado El tema No, me respeto para todos Porque nos hizo quedar De una manera Sí, pues no estuvo bien Tampoco Es que ellos no querían Que colaboráramos Con otras personas No, güey En realidad no era eso En realidad era que No te sabías Aquí realmente Neta No es por uno Ser amarillista Pero tú Si puedes decir algo Para que la gente También no No se claven con eso Nunca nos defendimos Porque no le vimos El caso Yo no le veo el caso Y hasta la fecha A mí, güey Hay gente que Bueno Voy a hablar de sevichurros A mí y el Cristian Ha habido gente Que nos ha robado Y no un peso, güey O sea, estamos hablando De cantidades grandes, güey La primera vez que nos robaron Nos robaron como casi 50 mil bolas, güey Y nunca tocamos el tema, güey Exacto Nunca Sí, prefieren evitar Hay algo que tenemos nosotros, güey Que Y yo Y Cristian, güey Yaren también Lo ha entendido, güey Si te pasa algo, güey Por algo pasó, güey Simón Por algo pasó esa madre Es humildad también eso, güey Es humildad Si te pasa esa madre No hay necesidad de voltear Y pues su puta madre La verga ¿Cómo le dices? Te pasó por pendejo Simón Sígale a la verga Y sígale Y no la aflojes Vámonos Dale, dale, dale Así, güey Tal cual Ya no chingaron ¿Qué caso tiene, güey? Que yo hubiera engrandecido A ese güey que nos robó Ya a lo mejor ni te paga No está más problema agarra No, no, no ¿Qué caso tiene que hubiera engrandecido De que ese güey nos robó Y que en un momento ¿Para qué, güey? Tú chamea Sigue siendo lo tuyo Y listo No tiene que haber chismes, güey O sea, que por lo menos De tu parte no quede Que pasa algo así, pues Ya, güey El destino Y el futuro Y el karma Se va a encargar, güey De poner un orden Y un alto A esa persona Que hizo un mal, güey Porque hizo un mal No hizo un bien, pues Hizo un bien para ella En su momento Pero hizo un mal Para otra persona, pues ¿Qué pedo, güey? Nada Entonces ¿Qué traigo? Ha habido gente, güey Que ha habido gente Que nos ha pagado mal, güey La neta O sea, que sí, de verdad Sí nos ha pagado mal, güey Ha habido gente Que nos ha cobrado Donde no nos debe de cobrar, güey O sea, ha habido muchas cosas Puras cositas Pero nunca, güey Nunca han sido una traba Pues me explico Nunca nos hemos enfocado Incluso hay gente Que ha querido hablar mal De nosotros O sea, según Haciéndonos quedar mal Hablo respecto al tema este Porque no ha sido La primera persona Y uno dice Pues no, no tiene caso No tiene relevancia Si la gente le quiere creer Pues que le crea Ni modo Pero la misma En la misma vida Se va a encargar De poner a esas personas Nunca uno Nadie sabe, va, güey Y yo al momento, güey Yo la pregunta Que siempre digo Y yo se la digo a Yaren Y cuando platico con Cristian, güey Incluso Cristian me dice ¿Y dónde están esas personas? ¿Están abajo? Ahí están Ahí están ¿Dónde deben? Donde deben estar están Y a lo mejor No puedo engrandecerme Decirme Ya crecí un chingo No, amor Pero yo no lo mencioné Respecto Porque quería hacer chisme Tú mencionaste nombres O sea Yo dije de que Hay personas que quieren Que quieren Pues lo que va a pegar, güey Es lo que Controversio Que no se van a ayudar A ellos solos Y quieren ayudar a alguien más Y así no funcionan las cosas Yo dije Y tú llegaste ¿Estás hablando de Don Juan? Sí, sí, sí No, no, no Pero sí Él es un claro ejemplo de eso No siento que estés hablando mal de él La neta Estás aplanándote tú mismo De hecho No, no tengo No tengo nada de malo Que hablar de él No, no, ni yo ¿Qué me preguntó? Simplemente Mira En el caso En el caso de Yo estoy platicando de gente Que nos ha hecho daño, güey Realmente 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 Que si uno se ha chingado En el caso de Don Juan, güey La neta El motivo realmente principal de él O sea, ya hablándolo Claro, es la única vez que voy a tocar ese tema, güey Realmente Primera y única vez No, yo ni le pregunté nada No, no, no Para que diga Yo la neta Esto salió Póngame la atención, güey El choco No me pongo la atención Es que no me estás poniendo la atención Sí, cómo verás La gente está platicando, güey Sobre que Sobre eso De mi forma de trabajar, güey De la forma de trabajar De ambos De que, verga Pues si quieres crecer en este rollo Vamos Me voy a enfocar en ti En que tú crezcas En que le des para adelante Y la fregada Porque yo ya sé cómo salir Por así decirlo De un hoyo Entonces Vámonos contigo Yo te voy a apoyar Vamos trabajando Vamos haciendo camino Vamos Así ocupas de explicarlo Con manzanitas O pizarrón O dibujitos Voy dándole Voy dándole al camino A esta persona Un pinche powerpoint Voy dándole al camino A esta persona Entonces, güey Llega el momento De que esta persona Ya soy la verga Yo ya puedo ayudar Ey, espérame, güey No sabes ayudar Espérame, todavía no sabes Aguántame Déjame seguirte Dando impulso Déjame seguirte puliendo Déjame darte trayectoria No, ya están bien caramados No, no, no Ah, bueno Hazlo Te voy a dejar solo Hazlo Y Como un niño, güey Esa es mi forma de trabajar Pues, o sea Y se ven solos Y luego dicen Verga, ¿y qué sigue? Ajá Yo sé No, güey Y te voy a decir que me consta, güey Porque yo sé que Yo fui un experimento para ti Sí, sí, sí No, güey No, es en serio Yo fui un experimento para ellos Pero El chulo se levantó chico también No, es mal plan Él me decía Ey, quiero hacer un canal Le decía yo Quiero hacer un canal Espérate, cholo Espérate Vas a seguir subiendo El video con nosotros Ándale, ándale Ahí está el claro ejemplo Del chulo Y no porque yo Sino igual al Ramonchi Es más, yo ya tenía un canal, ¿verdad? Ya lo tenía No, para Ramonchi Llegó el momento, güey Que le rogué, güey Ya esté el canal, verga Ocupamos que te hagas tu canal, güey Te va a ir bien, Ramonchi Que la gente ya Lo hizo, güey Pum, güey A luego, güey Sí, pero ya estaban más fuertes Que antes que yo Sí Pero yo fui el primer experimento El que con el Yossi hizo sus No, güey Y estábamos afuera de su casa Sí El Yossi le El Cholo Es que yo quiero hacer un canal Y le digo Espérate, cholo Espérate Todavía no es momento Pero no valía verga Ajá Y me dice Haz tú otro nuevo No, güey Mis suscriptores Pues tenía como 60 suscriptores No, güey Yo creo que mis suscriptores No, hazte uno nuevo Y yo Pinche Yossi Nada, mentira No hice así Pero Ah, como él me dijo No, pero sí Y le fue bien Nomás que este güey Ya cuando se fue solo Ya fue como que le fue bajando Y se enfocó más en su trabajo Más prácticamente Es que en el tiempo Sí me enfocaba mucho en el trabajo, güey Sí, o sea, tú ya estás enfocado En su trabajo bien Bueno, el caso es que yo me acuerdo Que tú me decías, güey Que me esperara Sí Y llegó el momento Ahora sí Pero este güey como que Vamos a ver si Si, si Si o no Y el primer día, güey Llegamos No era porque el Yossi No quería que hicieras tu canal No, yo sé Pero yo me acuerdo que ese día, güey El día que hicimos el canal Ese día, a los dos días Llegó a los mil suscriptores Sí Para monetizar de envergiza Y de Montessor Igual con nosotros Cuando, bueno Cuando yo igual Empecé con ustedes Es igual O sea, empecé ahí Y rápido Es que, güey Bueno, vamos a entrar en esto también Ya en la capirotada Pues ya no metimos No, todavía no Ah, bueno, dale, dale Don Juan Don Juan No, no, no Es que lo mencioné, güey Y quiero aclarar Que no estoy hablando mal de él Ni estoy tocando un tema De que le afecte O lo dañe O que la gente va Y le tire hate Para nada Pues al contrario Estoy diciendo Que realmente Yo lo dejé ser a él Porque le dije ¿Sabes qué? Pues bueno Dale tú Sí, porque Si tú crees que tú puedes ser Porque ya trae una bola de gente Don Juan decía Es que Es que yo quiero ayudarlos Yo quiero ayudarlos Y él yo No, don Juan No es momento todavía No es momento No es momento No es momento Entonces como que llegó No, pero ¿por qué? Si yo los quiero ayudar Ah, bueno, pues Date, pues O sea, se vale, ¿no? Se vale que se guste Bueno, empiece y quiere ayudar Pero como les digo Vas entrando Hay gente que tiene más experiencia que tú Y te va a decir No lo hagas O hazlo así de esta manera No te conviene todavía Hay gente que es cerrada Cerrada de mente Hay gente que va a dudar de ti O hay gente que realmente Te vea por interés Que nomás quiera estar contigo Sí, sí, sí Por interés El día que llegue a tener Más suscriptores que tú O sea, estoy hablando en general De la gente No, de don Juan De nada El día que llegue a tener Más suscriptores Que tu punta Va a dar una patada en el culo ¿Cómo se habla? Yo la neta Porque nomás Lo que ven es el dinero Lo que ven es los números En este medio Así es O sea, y no Y no tienen la capacidad De ver más allá Que los números Lo que tú no sabes Pues No te hacen Pues, o sea Formarte como persona Es difícil Pero que te ayuden A formarte Como persona Y en cosas que tú no sabes Pues es lo más chingón Que puedes hacer Y la amistad Está Y a uno pues nadie lo ayudó Uno solito se tuvo que formar Solito se tuvo que formar Pues que a mí me consta Y yo pues Lo que te digo Es que sabes qué Trabaja de esta forma Ya tienes tus números ¿Quieres sushi? Espérate ¿Quieres sushi? Seguro Ya te falta poquito Y ahorita le hacemos Y aguántate Y no, no, no No quiso ¿Por qué? Porque pues Yo entiendo que es un señor Que sí quería ayudar Porque si tiene las intenciones Y tiene intenciones bien chilas Y está bien O sea, no está mal Pero no era momento Pues nada más Ese era el pedo Y un detonante Para que ya no le agradara A mi forma de trabajar ¿Por qué? Porque ya tenía Pues sus números Ya tenía pues sus vistas Ya tenía su gente Y está bien Yo la neta Es una cosa Pero el detalle ahí Fue nada más eso Pues que fue como Un duelo de ego Pues nada más Ah cabrón No, pues si yo tengo acá Pues por qué no lo puedo hacer Si tú ya lo hiciste Pues Oye, sí Como yo me acuerdo No, yo le voy a decir Que lo quiero mucho La neta Yo me acuerdo mucho Como mucha gente nos pregunta Oye, ¿por qué ya no estás En el capirotada, no? Y la neta Estamos reservados Nosotros no nos gusta Andar como Te podría decir polémica, ¿va? Y nada de eso Y ni aclarar tampoco, ¿va? Porque no nos gusta hablar Porque no No hay necesidad Pero a veces sí hay necesidad Porque la gente está Está, está Entonces Yo me acuerdo Que el último Toma seriedad este pedo, va Yo me acuerdo Que al último Tú hiciste una feria Una feria Una fiesta Una fiesta Una fiesta como de despedida, ¿no? Entonces Yo En el cumpleaños Sí Una fiesta sorpresa Me hizo mi cumpleaños De despedida Cayó mi Cayó mi cumpleaños Pues el día que nos ¿Cómo se dice? Nos graduamos Sí Te podría decir, ¿verdad? Sí O sea, que nos graduamos De estar con él Como maestro De creador De contenido Pues, o sea Yo lo miré así O sea, mi visión Era, o sea, era mía A lo mejor yo sí Me lo tomaba muy en serio Sí, sí A lo mejor para otra gente Fue juego Pues nada más ¿Sí me entiendes? O sea, es crear videos Y ya No, pero yo no O sea, yo lo veo como Ajá, es como un trabajo Como una escuela Que realmente Que realmente sí Me dejó frutos Entonces, al momento De tú De graduarnos O de subirte De la campeonata de escuadra Que literalmente El yo sí lloró Que en el video A lo mejor No se vio Pero lloró el yo sí Porque a lo mejor Nos quería Éramos un grupo Pues muy unidos Y pues Es parte De ser humanos O sea, de estar Todos en acople Y no caer en ese ego De tener Yo más suscriptores Y ya darte La espalda Pues Entonces Gente, nosotros Estamos bien con ellos Si se tenía que aclarar Estamos bien con ellos Nosotros nos despidieron Lo que nos ayudó Nos ayudó Si en la segunda temporada No estábamos Pues era cosa Que no se requería ¿Me entiendes? O sea, que a lo mejor Pues no se pudo Y no se dio Por cuestiones X ¿Me entiendes? O sea O sea, lo que nos dio Y lo que nos aportaste Se agradece Igual a Yaren Pues siempre la vi contigo Que estaba ahí Cuando de plano Igual como dice Que lo agarrabas de juego Porque también parte De ser el líder En el capirota Ibas aprendiendo ¿Me entiendes? Por ejemplo Si yo digo Si yo si agarrara un grupo Como el de nosotros No le van a pasar Los mismos errores Que había aquí Exacto Porque era como que Era como que la primera vez Que lideramos Era la primera vez Un equipo grande Y pues realmente Yo no conocía a nadie O sea, yo llegué Ni al cholo Ni al cholo Es que no conocíamos Literal O sea, no conocíamos a nadie Todos eran completamente nuevos Realmente yo ni era invitada De ahí Yo el único que conocía Yo el único que conocía Era el Politenis Porque un día Lo invité a un video Para su bichurro Para hacer una broma ¿El Politenis siempre estuvo Hablando tema? El Politenis siempre habló El Politenis es el que se le hizo El cabrón Que no le afloje el verga Cabrón Hijo de la chinga Hijo de su puta madre No, que perro Una capirota Esco, ahí cumple la neta A mí me gusta un verga La neta Ahí cumple el hombre Uy, la chulata ¿Te acuerdas? Ah, pero ¿Cuánto va de... Ah, es lo que vaya, mi amor Tenemos memoria Para tirar para arriba aquí ¿Cuándo? ¿Unos segundos? Hay que completar las dos horas No, es que te estamos exprimiendo Ahorita No, yo no tengo que ir, güey No, no, espérate Es que todo el año Nos grabamos Tenemos que grabar No, mentira Plevapo, hasta aquí vamos a dejar este video Oye, solo la verdad Hasta aquí vamos a... ¿Qué? ¿Qué? Pues pregúntale lo que le vas a contar Ya nada, la verga No, bien pedo No, mentira Yo si la gente te quiero mucho Muchas gracias, güey No, gracias, gracias No, le iba a decir una cosa Que nunca dije Yo cuando anduve ahí A la verga Fue porque me quería Que tenía ganas No, güey, neto Yo las veces que he colaborado Y todo eso con todo Es de corazón y de compas Pues no Sí, sí, sí Nunca por... Te doy igual, pues ¿Eh? Te doy igual Me da vale, verga Si ganas 100 mil pesos por... Sí, sí, eso no Vale, verga No, mentira, plega Pero no, la mega orden Con los plebes, la neta Toda la gente A mí me preguntan mucho Que si que Que si por qué nos peleamos Y que la verdad Yo cuando me peleo Y yo No, ¿para qué no me quieres Ubrir un bote el otro día? Dile, dile No, es que no, no Yo voy a decir, verga Que no me quise llevar Un pinche servicio Un día de Uber Que me debía hacer este servicio Que verga la natis Que verga me dé Como si este servicio No, plebada Pero algo que le quieras preguntar O algo que nos quieran preguntar Ustedes a nosotros Ya quieren ir a la verga Aquí lo van a acabar, mape No, yo no No, no, no Plebada, pues hasta aquí Vamos a dejar este Este cevichu Cevipodcast Cevipodcast Así lo vamos A ver ¿Cómo está el rollo aquí, güey? En el podcast ¿De qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, cuando se casen ¿Quién va a ganar más? Ah, no, pues, no, pues Yo voy a ganar todo Ah, ok ¡Ay, cholo! Y ahora dije Que no se arribó Para acá la vez Y para allá fue No, para aquí Pues ella, güey Ella ¿Tú sabes que la mujer Nos quita todo? ¿Qué color es el carro real, güey? Blanco ¿El blanco? Ajá Está perro No, de hecho Le puse el lilito y todo Lo más púrpuro Para que me acordara Que quisimos No, porque te gusta Le ves Pues hasta aquí Vamos a dejar este podcast No es podcast, güey Esto no sé cómo puedo decir Es una plática ¿Es una plática entre amigos? Sí, es como poder El proyecto que traemos nosotros ahorita Como al borde del divorcio Es como una plática Entre parejas nada más ¿Nos han casado? No Nos los fue invitado No Estamos comprometidos Necesito estar casados ¿Quién ha casado? ¿Cuánto tiempo vivimos juntos, güey? No, como dos días No viven No viven Fuimos a Cotalar La semana pasada Así que duran Ah, una semana Vivimos juntos No, güey Nosotros no No ¿Cómo te diré? No estamos juntos Pues estamos comprometidos Somos novios ¿Abre un paréntesis ahí? ¿Siempre abre un paréntesis de este plebe? O sea, somos novios Como nos conociste al principio Bueno, no, somos amigos, ¿verdad? No, éramos amigos Como nos llevábamos todos los días Así nos llevábamos Como si fuéramos esposos, parejas Novios, amantes Somos todos Pero no estamos juntos, pues O sea, pero Estamos formalizando Nunca hemos tenido relaciones Ni nada Ni nada Nada Somos vírgenes Le va Pues despide el programa, mi amor Porque ya tengo projeras Entonces hasta aquí vamos a dejar Este podcast La Capi Podcast Por producciones capital La capirotada podcast Capital Capital Por producciones capital Y pues ¿Algo querías decir, Cholo? No, pues sígueme Como el Cholo Venado En TikTok El Cholo Venado Oficial En TikTok El Cholo Venado Music En TikTok El Venado Cholo En TikTok Son cuatro cuentas Y El Cholo Venado En Facebook En Cholo Venado En Instagram El Cholo Venado En YouTube Y El Cholo Venudo En Olyfans Bueno, los invitados Igual van a decir Sus redes sociales Yo sí Soy Yo sí Y Yaren Soto Ni modo que no conozcas Tú, güey ¿Y tú? Yo soy Chilita Rocha Y hasta la próxima ¿Algo que quieran agregar ustedes? ¿Ya? ¿No? Ya nos vamos ¿No tú sigas? ¿Y estamos aplavadas?